Yo no pensé que a usted Que me fuera a despertar Esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé que nos iba a encontrar Ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo Cuanto diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio, que en esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena, arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande también Que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si no hago bien, pero por usted me muero Porque lo vine a conocer señor, cuando su vida toda bella es Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día muy cerca no lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en el aire? ¿Me escuchás perfecto? ¿Me escuchás perfecto? Yo también te escucho perfecto Muy buenas tardes, agente linda Estamos en la hora del Mencho, edición 2017 Y arrancamos con todo acá en FM Leader Un aplauso, un aplauso de la gente Mirá que aplauso, eh ¿Ves? ¿Qué aplauso, eh? ¿Cuántos son? ¿Cuántos eran? No, ¿cuántos? Es más o menos Es más o menos, ¿viste? A mí me encanta eso, lo efecto Porque me hace matar de risa a mí, eh Muy buenas tardes, agente linda que está del otro lado del Mencho Acá estamos transmitiendo para todo el país Acá en Villa de Lins, Partido San Martín Transmitiendo para todo el país con Janina JB BJ, JB, BJ, BJ, no, BJ Conocida como BJ BJ de Inel Barrio BJ Tengo mi secretaria Mi secretaria de lujo Es una nena Es una nena, dice, escuchaste Soy una nena, soy una nena, corazón Tiene como 10 hijos la hija de... Es como se ríen, eh, de fondo Tiene como 10 hijos la nena Digo, no tiene tele en la casa Mirá, estamos transmitiendo para todo el país en vivo Saludos para Aldana Torres Anchi y Rodríguez que están viendo en vivo Sonny, Dub Mi amigo Sonny ahí, de la otra radio donde nos conocimos Y la pasamos de la mejor manera Así que Sonny cuando quieras te invito a mi radio A mi nueva casa Acá con mi amigo ¿Y cómo se está? Tarde, sí Tengo el operador nuevo ¿Ya me conocías de antes? Ah, sí Ah, sí, ¿te acordás entonces? Es más o menos ¿Cómo es tu nombre? Pablo Estamos con Pablito El operador de la FM Líder Está con todo y a todo el mismo Ahí está del otro lado Mirá Pablito, saludá a la gente ahí Estamos en el aire Estamos en vivo Son, siendo las 5 de la tarde 5 minutos Estamos arrancando el programa La hora del mencho Por FM Líder Che Así que si querés salir en vivo Pedí tu tema Mandá saludos Querés salir en vivo Llama al 4753 5433 No, no A mí no me gusta que me firmen Yo Muy raro que me firmen Escuchá Al 4753 5433 Salís en vivo ¿Eh? Salimos en vivo Dale, Mincho No jodás que me están rompiendo los filmes ¿Ya? ¿Tenés un montón de saludos? Olvidate Tranquilo porque esto recién empieza Recién empieza Recién, tenemos 3 horas ¿No Pablito? 3 horas full palo y palo Tengo calor Acá Prendeme el aire acondicionado ¿Tenés el aire? Ah, ahí está el aire Mirá, tenemos aire acondicionado La verdad está muy linda Tenemos una tele en plasma Mirá ahí Ahí arriba ¿La ven en el plasma chiquitito? ¿Eh? Tenemos todo Tenemos todo el lujo Ahí está el aire acondicionado Los micrófonos Mirá Vamos a un patio general De la radio Mirá Mirá cómo está Está re linda Hasta planta tenemos Mirá Esto sí que es una hermosa radio Me voy a ayudar a vivir acá No, hermosísima la radio La verdad que Nada que ve Nada que ve Otra Nada que ve La competencia afuera Vos sabés Che, un salito para Nicolás Fernández Que está viendo el video Susana Páez, mi tía Ahí también A Sol Oviedo Hay una banda de gente Arce, el paraguayo Mi amigo El paraguayo El salchala A Silvia Fernández Que está viendo en vivo Quiero saber Quien está viendo En directo ¿Querés saber? ¿Querés saber quién está? Hay unos cuantos Está Rocío Peralta Aldana Torres Anchi Rodríguez Sonny Duc Nicolás Fernández Carlitos Barrio Susana Páez Sol Oviedo Omar Ruiz Díaz Está viendo en vivo Estamos acá en la FEMEDIDER Mi No 100.9 100.9 100.9 Empezaba a mandarte un saludo De acá la Yanny Transmitiendo en vivo Ahí en Facebook Buscame como la Yanny BJ Es medio complicado Mi Facebook aparte Es ya Ni Do I Y Do A Ah, sí Es difícil Es re difícil Hay un saludito para Masi Para toda la gente De Mar del Plata Dice Masi Ahí bueno Ahí para toda la gente De Mar del Plata Que nos está mirando Saludito bien grande Ahí Germán Cicidis Un saludo Perry Dale otro para vos Ahí papá corazón La frente Bueno Escuchá No te se ve Escuchá Tenemos tres horas Tres horas No lo dije a todos No lo dije a todos Dije dos Tenemos Tres horas De muy buena De muy buena 17 horas 7 minutos Ah, lo dice la hora y todo Trin cajas Hace 7 minutos 8 17 y 8 minutos Hace 8 minutos Empezamos el programa Que estamos mandando saludos Y estamos hablando pavada Y tenemos unos temas Ahí preparados Con mi amigo ¿Eh? Pablito ¿Eh? Pablito Eh José Coen Escuchá José Coen Es el telefonita Del sponsor número uno El sponsor oficial De la hora del mencho ¿Sabes quién es? Remises Hospital Manuel Belgrano Confianza Rapidez Puntualidad Puntualidad Seguridad Los 365 del año No me mires así Porque es el chivo Ey Ahí viene la El efectivo ¿Eh? Gracias a la colaboración De todos mis amigos Los compañeros Que yo tengo a la noche En la remisería Abonaron Algunos 100 pesos 50 150 Para que yo pueda hacer El programa La hora del mencho Por FM Líder Líder Son los número uno En noticias Acá en San Martín ¿Eh? Con todo y a todo ritmo El mencho Transmitiendo Grande mencho Cristian Ariel Mika Catch Están viendo en vivo Yasmín LB También LB No entiendo eso No sé por qué Sabría O sea Sabría No entiendo La madre Pone cada nombre A los pibes Que no se van a estar Cambiando el nombre Que déjese Joder Estamos en la hora Estamos en vivo Tenemos muchos mensajes Tenemos muchos saludos Tenemos Demasiados Muchos temas Así que vos lo pedís Y vos lo tenés En la hora del mencho Si querés salirse en vivo ¿A qué número? El de arriba 4-7-5-3 5-4-3-3 Así que ya sabés ¡Apuesto! Si querés salir en vivo ¿A qué número? Al 4-7-5-3-5-4-3-3 Muy bien Muy bien Y si querés Mandame un whatsapp Al número personal del mencho Tengo dos líneas El 11 El 11 26 7-7 7-9-7-0 ¿Eh? Así que ya sabés El 11 26 7-7-7-9-7-0 Ahí pedí tu tema Mandá saludos Gordo, gorda Y el otro número El otro número Que después se lo vas a decir vos Y anotalo A los dos números del mencho Ahí te anoto Los dos números del mencho Anotá 11 26 26 26 7-7 77 79 70 ¡Recto! Mandame un whatsapp Ahí Pedí tu tema Mandá saludos Y si no Al 15 26 6-6-5 0-7-80 Las líneas Las líneas Ya están habilitadas Ya están habilitadas Pablito Para que nos puedan llamar En vivo Claro que sí Bueno, acá dejame mandar Un saludito A Mati Gabriela Hija Japone Como 10 hijos Te la mandaste Ya me empezaron a descansar ¿Viste? Es un Mati Gabriela Saludo para Pilar Para Cachito Cuando algo así Para ¿Cómo dijiste vos que es? Es una nena Una nena ¿Eh? Una nena Con 10 hijos No seas tan malo No tiene tele en la casa La chica Está pobre No me gustan las teles ¿Vos sabés? Silca Rizzo Está viendo en vivo Javi Platense Jaja Aguante Platense Aguante el calamar Pasá el de Jessie Pasá el de Jessie Ah Pasá el número de Jessie Ah Yanny Corazón Yanny Corazón Sí No Sí Yanny No es Jessie Yanny Yanny culo tiene No 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 Escuchá Lo que te voy a decir No No le vas a el número a los chicos ¿No? No Jamás El Facebook tuyo ¿Sí? ¿Te van a seguir? El Facebook mío Sí puede ser ¿Tenés Twitter? No No me gusta Ni Twitter ni Instagram Qué mal Este Paulito se la manda Paulito Preparame Dos temas El que más te guste a vos Hasta que vamos a leer después los mensajes en el otro bloque Vamos a leer todos los mensajes y los saludos que tenemos la gente ¿Vale? Así que Ya está Basta de saludos Ya estamos en la apertura del programa La Hora del Mencho 2017 Temponada 2017 Acá en FM Líder Transmitiendo para todo el país Ya recién vino Y tiene fiaca Pero estuve transmitiendo Ayer estuve transmitiendo en vivo En Facebook Hasta las 4 de la mañana para el Mencho Encima me empezó a descansar Entonces esto no puede ser Sí Bueno ¿Viste? Bueno Estamos en vivo Estamos transmitiendo para otro país Así que ya saben Si querés salirse al aire ¿A qué número? Al 47535433 Y si no un Whatsapp O si no un Whatsapp Ahí Mandale Whatsapp al Mencho Al 1126777970 O si no su otra línea del Mencho Al 1526650780 Muy bien Vamos con todo Ya tenemos dos temas preparados Pablito Pablito DJ Iba a decir Pablito el operador de la radio La FM Líder Poneme dos temas salidos Y después seguimos con más saludos Más mensajes Dale Más mensajes Yo te llevo Muy dentro de mí La locura Que hoy viví por ti Aún se alberga En mi corazón Te dejé partir No me explico la razón Por qué paso la vida pensando Paso las noches soñando Con tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Fue mi orgullo Fue mi orgullo Con mi estupidez Que me entorpeció No tuve sensación No tuve sensación No tuve sensatez No tuve sensatez Quizá no sufrí Por adorar tu amor Aunque te ofendió Aunque te ofendió Aunque te ofendí Te suplico tu perdón Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando Con tu amor Con tu amor Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando Con tu amor Con tu amor Con tu amor Vienen a mi mente Tantas cosas Que ni yo me puedo Perdonar Pero nunca, nunca Te he dejado De amar Yo te llevo Muy dentro de mi Y si tu me llevas Muy dentro de ti Los dos sufrimos Igual decepción El separarnos Fue una tonta decisión Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando Con tu amor Con tu amor Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando Con tu amor Con tu amor Los ángeles Azul Si supieras amor Cuanta nostalgia hay en mi Si supieras amor Cuanto sufro Con tu amor Y sin ti Con tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Paso la vida pensando Paso las noches soñando Con tu amor Con tu amor Siente el sabor De mi cumbia Venga Venga Ana Venga Quiero decirte Solo dos palabras al oído Lo ha decidido Mi corazón al que tienes herido Quiero decirte Que no sé lo que me pasa contigo Es que no puedo Seguir más tiempo solo siendo amigo Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero Siente el sabor de mi cumbia Quiero decirte Solo dos palabras al oído Lo ha decidido Mi corazón al que tienes herido Quiero decirte Que no sé lo que me pasa contigo Es que no puedo Seguir más tiempo solo siendo amigos Dos palabras, te quiero Dos palabras, te quiero La verdad está haciendo un éxito el programa Se está haciendo furor en las redes sociales La verdad Nos están mirando Desde el todo lado Desde el Chaco Desde el Chaco ahí nos están mirando Un saludo para la gente de Tucumán Chaco Ah, están fetejando Ah, están fetejando del otro lado Que nos están escuchando Y viendo de todo lado De cualquier punto del país Pablito, me dijiste Que lo están viendo en vivo Y en directo A través del canal ¿Qué canal es? ¿Cómo? Anda a YouTube Transmisión en directo Por FM Líder 100.9 Y lo vas a ver En vivo y en directo Al Mencho y Salito Para la cámara Sani, allá está en la cámara ¿La ves? Ahí, un besito a la chica A los chicos Que están del otro lado Tengo bastantes saludos Muchos mensajes Igual es a mi beso Este, viste Este Pablito se la manda ¿Eh? ¿Eh? Bueno Bueno Vamos a leer los mensajes De todo lo que están del otro lado Lo que me están haciendo El aguante Realmente Lo que están del otro lado Escuchando a la hora El Mencho En esta hora Son realmente mis amigos Porque me están haciendo el aguante ¿Qué más o menos? El chino holandero Saludos, Menchito Te estoy escuchando, papá Gracias, che Muchos me dijeron Mierda ¿Cómo? Mierda Que significa suerte ¿Qué? Algo así Cuando te dicen mierda Mucha mierda Es porque suerte Mentira Poneme el chan-chan Chan-chan Che Lo están escuchando ¿Sabés de dónde? También De Loma Hermosa De Loma Hermosa Anchi Rodríguez Que está en línea Está en vivo Dice Mandame saludo acá Haciéndote el aguante Mencho Como siempre Mandale El amargado De mi marido Mati Que me pide Que baje el volumen Palamón Mati Amargo Amargo Dejala escuchar A Anchi Rodríguez La única alegría Se la doy yo ¿Escuchaste? Y a los hermosos bebés Alexander Y Owen Éxito Éxito Perro Éxito En todo Con vos Están todo el mundo Conmigo Gracias Che Ya estoy entrando en calor Esto me está volviendo loco Che Le voy a mandar un saludo Ahora te doy a espacio Ahora te voy a dar lugar A todos los remiseros Amigos míos Del hospital Manuel Belgrano A Ale ATR ¿Qué pasó con el ATR? A todo ritmo Estamos a todo ritmo Transmitiendo para todo el país Saludos para Cardoso Del hospital Belgrano Mi amigo Cardoso Que me colaboró conmigo Para que yo esté haciendo la radio Gracias A Chiche el fletero Chiche Chiche el fletero también Al número uno Al supremo A Claudio Rodríguez Claudio Rodríguez Apapucho Grande Como mi familia para mí La verdad como me aprecian demasiado Gracias por el aguante Gracias por estar del otro lado También para Gaby Gaby También Gaby Que colaboró El Gordo Carlos Es el Gordo Lechona Ese Gordo Lechona Es para Tony Ahí de lo Del hospital El telefonita ahí Del hospital Belgrano Tony Carlota Me dijeron que te diga Ay Dios mío Ese un salito para Granero Para Javi del Belgrano Que nos trajo hoy Nos trajo ahí Ahí Hasta ahí Javi del Belgrano A Jorge También A Jorge El Polo Blanco También A Leandro Leandro Chaca Este es el tema de la apertura Angelito Dinastía Escuchá ¿Te gustó? Olvidate Olvidate Saludos 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 El último mensaje El último mensaje Por ahora Por el momento Digo De pronto Me parece A ver De quien estamos hablando Atenté el teléfono Pibe Ya No Tenemos un teléfono Todavía no tenemos llamado en vivo Pero a que número Podés salir en vivo A que número Al 4753 Está dormida la secretaria Al 47535433 Mil perdón Salí en vivo Y en directo Y si no Mandamos un whatsapp A que número Al 1126777970 Correcto O si no Al 1526650780 Eso Al teléfono del Mencho Ahí te vamos a estar El tuyo El tuyo no 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 Al tuyo no se lo hace a nadie No a nadie Y en el Facebook ¿Se te puede seguir en el Facebook? Gracias a Dios Que lo tenemos Mencho Bueno Ya te estoy bloqueando Escuchame El Facebook tuyo ¿Cómo es el Facebook tuyo? Mi Facebook Me vas a encontrar como Janina BJ Janina O sea BJ Porque aguante boca Es de boca Es de boca De boca la secretaria Y vos Derribe palito Igual que yo Como el Mencho ¿Por qué me dice el Mencho? Pero del ¿Eh? Ramón Imáez Ramón Imáez Medina B Yo hice Mucha mer Mucha mer Mencho Un abrazo a la estancia Y que se pudra el queso Y cocodrino Que se duerme Cartera Es cartera Sí Para vos Mencho Martínez Ahí dice Ahí tengo un saludo Mi amigo El loco DJ Johnny Que próximamente Va a venir el loco DJ Johnny Al estudio De la FM Leader Mandame saludo Dice DJ Johnny Mi amigo Que está con toda la familia Un saludo para la familia Mesa También Estamos Tengo Mencho Tony también lee bien Dice Tony también lee bien Dice Claudio Está bien Haciendo lo de ver Ahí los muchachos Los chicos están trabajando Están a full En la remisería El hospital Manuel Begrano Ahí está Remises Hospital Manuel Begrano Confianza, rapidez, puntualidad, seguridad Los 365 días al año A las 24 horas Comunicate al 4 Los 7 5 5 5 5 7 8 Si no Al 47 54 8 5 4 6 Bueno Ahora todo tuyo Ahora todo tuyo Dale Bueno Le mandamos saludito Al bebé De Belén Cerna Ahí a Joaquín Un besito grande Corazón Que estás hermoso Ebe Saludos a todos los bosteros Yany Obviamente Saludos ahí A toda la bombonera completa A todos los bosteros Nico ahí Que nos está mirando Oscar Cern En cualquier momento La sacamos del aire No me interesa Me parece que le voy a pensar Que el martes que viene Ya no viene más Ya está Mentira Me vas a querer igual Mentira 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 Oscar dice Saludos ahí Oscar un saludito Que bonitas que sos Dice Ariel Silva Muchas gracias Ariel Aguante zona norte Dice uno Acai River Pasá un tema De Ulises Bueno Hermosa Dice Ángel Eh Lucho Dice Mandame saludo Un saludito Lucho ahí Tronqui de la Loma Hola amiga Amigacha La radio Genia Bostera Saludo desde Recreo La Paz Catamarca Uh de Catamarca Escuchá Bien Sergio Hay corazoncito De boca Me encanta Ulises Bueno Me encanta Ulises Bueno Escuchá Bueno ahí le estaremos Cumpliendo el temita Ahí al amigo Ah me dijiste Escuchá Alto tema Escuchá Floreceré Floreceré Mi amor Contigo Tu corazón Poco a poco Va a acelerar Sus latidos Hasta que Se despertó La Shani Se despertó La Shani Se despertó La Shani Estamos tomando mate Y encima le hago mate Obviamente Que le haga mate Tenemos muchos mensajes La banda Tronqui dice Sos hermosa amiga Muchas gracias Tronqui Ángel Ángel Córdoba Aguante Escuchen Bueno dice Un saludo para Dustil Eugenio Te estamos viendo Solo Viedo Un besito mi amor Un saludo para Mica Cach Que también viene Aguante Chaca Acá en San Martín Estamos en San Martín Estamos en San Martín Estamos en San Martín Acá manda Chacarita Acá manda Chacarita Allá en Pablo Novi ¿Quién manda en Pablo Novié? Para vos ¿Quién manda ahí en Pablo Novié? No Toda la zona norte Manda toda la zona norte O sea ATR Siempre la zona norte Ahí Están con todo Y a todo ritmo Qué hermosa sonrisa Que tiene Shani Lo único de bueno Que tiene Mentira Pero Tadura También ¿Qué te pasa? Tengo 24 años ¿O te es? Vete Está esta una nena Dijo ¿Qué? Dice Claudio Yael Sí Es una nena Claudio de Yael Está viendo en vivo Es la hora del mechón Por la FM La verdad Estoy contento Y estoy feliz Tengo ganas de De firmar todo De arriba o abajo ¿Querés que llame un dron? Y que esté firmando el dron ¿Eh? ¿Eh? Estamos ahí Firmando ahí está el operador Pablito Estamos en el aire Siendo la 17.31 minutos Hasta tenemos plasma ahí ¿Eh? Tenemos plasma Allá está Mirá El aire acondicionado Tenemos tres micrófonos Los tres micrófonos Para cuando viene el invitado Próximamente Pablito ¿Sabés quién lo voy a tener Pablito? A la Sonora Dinamita ¡Woo! El Mencho Internacional La Sonora Dinamita A Viru Cumbieron A la Sonora Master El Viejo Marqués Sí Vos lo pedís Y vos lo tenés La Yari lo tiene Sonora Master Va a estar visitándonos En la radio 100.9 Muy bien Muy bien Estamos en vivo Terminito para todo el país Un saludo Pronto para Pau Velasquez También para Gipinto Mi amiga La Gise No, no No te olvidés De no mandarle un saludo A mi mamá Porque nos mata a todos ¿Cómo se llama tu mamá? Miriam ¿Está tu mamá Miriam Escuchando el programa? Nos está escuchando Está escuchando Miriam Que se recupere pronto Fuerza la mejor De la buena onda De parte del Mencho Y de acá de la FM Líder ¿Está internada? Está internada En el María Curito Está internada la madre Y ella se vino A hacer el programa igual Qué desafío grande Y un saludo para Miriam ¿Eh? Un tropezón No es caída Que se recupere pronto ¿Eh? No Está mejor Está bien Nada más que la tienen En observación Así que Nada Está bien No es nada Muy bien Muy bien Un saludo para Emilio Fátira El masajista de Villa Maipú Mi amigo Y un saludo para Gis Pinto Mi amigo Mi amiga La gatita La gatita Giselle Como le digo yo Y también mandarle saludo Para mi amigo El Topo Mi amigo El Topo ¿Eh? Y Claudio de Yael También saludo Tina González Estás viendo Taniel Están viendo Lo están viendo De todos lados Ahora estoy contento Y feliz Pablito ahí Che Pablito Tenemos pedido Tenemos un pedido Acá Tenemos un pedido De un tema A ver ¿Qué tema te pidieron? La chica de la boutique Lo marqué Me parece que nos pidió La chica de la boutique Ese está bueno Leandrito nos pidió La chica de la boutique Ahí vamos a complacerlo Con el tema De la chica de la boutique Por lo menos Ah si Vos lo pedís Vos lo tenés El ahora del Mencho Escucha Tengo que mandar Un saludo muy especial Para Mencho Me dice amigo Saludo ¿Dónde vas? Te estoy filmando ¿Qué te pasó? Yo no me estoy filmando ¿Eh? Yo estoy con mi cartera Yo vine con la cartera Bueno Te estoy filmando Te estoy filmando En vivo Estamos en vivo Dice Un saludo para Saludo para el Dani Toretto Mi amigo ¿Yo crees que le mande Un saludo para Dani? No, no Yo le mando un saludo Para Dani Toretto De parte del Mencho Escucha Necesitas un préstamo Pablito Necesitas un préstamo de plata No Para ahora no Pero yo sí Necesito un préstamo Así que andá Velo a mi amigo Dani Así que anotá Necesitas un préstamo personal Hablá con Dani El número de celular Anoten Agenden Chicos Te prestan 5 10 lucas 20 lucas 50 lucas 100 lucas Lo que vos quieras Totalmente financiado Por Dani Es el 1135 Préstamo personal 1135 75 52 28 Dani Mi amigo Dani Toretto Así que Que me está mandando Un saludo Un mensaje Ahí Así que Préstamo personal Comunicate con ellos Y sabés Nosotros viajamos Gracias gentileza A la remisera Manuel Belgrano Ahí en Constituyente Esquina William Morris En Villa Tragala Mirá mi secretaria Está full Mi secretaria ¿Qué tenés? Tengo el celular apagado Obviamente Se me apagó el teléfono Se me cambió la cara Igual tengo una computadora Acá tenés bueno No sé Se puede ahí Saldrá acá No, no tiene cámara ¿Tiene cámara esto? Ah, pero te ven por internet Es lo mismo Es lo mismo Si está en el Facebook Lo van a ver En el Facebook A ver, fíjate A ver, fíjate Intentalo Fijar entonces ¿Qué dice acá? ¿Y se arranca o no arranca? Arrancó Sí Probaste el chiquito Ahora probá el grandote A favor del grandote Probá lo que te va a encantar Sani Ya probé Che, Eduardo Te va a quitar Tengo tres pibes Mencho Ya probé Ahora probá el grandote Y ya tiene tres Ay, Dios mío Eduardo Está buena tu secretaria Me dice Mencho Ja, ja Te felicito Por tu nuevo Emprendimiento Éxito capo Eduardo Salazar Que está viendo en vivo A través del Facebook Ahora el Mencho Cristian Marcelo Carvalho Vamos Mencho Todavía El jueves Come banco Me dice ¿Sabes por qué? ¿Sabes cómo le dicen al Mencho? ¿Sabes cómo le dicen al Mencho jugando al fútbol? Dólar falso Porque ni en el banco me quieren ¿Eh? Escuchaste este tema Tapa cortase la avena con una besita de agua Vaya amor ¿Viste qué? El amor es algo mágico Es mágica Es mágica Es mágica Es el día de nosotros Sin el amor Sin el amor Estoy re loco Te sale igual Igual Te sale igual Ay paso la vida pensando Te hallo de boludo Esa es la nena Si Estoy más loco que nunca Si Así que ya sabes Comunicate conmigo Salís en vivo Al 47535433 Estamos en vivo transmitiendo para todo el país Si no mandamos un whatsapp Al 1126777970 Correcto O al 1126650780 Que ya le prometió que para la próxima semana Se va a saber los tres números de memoria Los tres números de memoria Es el 4 Para salir en vivo Al 47535433 Y si no whatsapp ¿A qué número? La próxima lo echamos al ¿A Pablito? A Pablito ¿Por qué? Me está haciendo la guerra Te está haciendo Dice que ¿No te das cuenta que soy una nena? Es una nena Es una nena Ve que le encanta Te encanta que te diga que sos una nena Dios mío Chino holandero Está viendo en vivo el Facebook La verdad Chicos La del Facebook ¿Qué le parece mi secretaria? ¿Cuánto le dan? ¿Cómo? Toda la noche ¿Cuánto le dan? No, no, no Porque hay alguno desubicado ¿Cuánto le dan? Del 1 al 10 En vivo ¿Cuánto? 10, 10 10, 10, 10 Sí, 10 Menos 10 te lo he hecho María Esther Marino Está viendo en vivo Cris Marciel También le están viendo en vivo Gracias gente linda Laura del Mencho Transmitiendo para todo el país Pablito Ya tenemos el tema La La chica de la boutique No Perdón No ¿Y nosotros estábamos hablando? Sí No Los colgamos hablando Y no les pusimos el tema No, no Buscalo de vuelta Vamos a ponerlo entero Vos lo pedís Y vos lo tenés El ala del Mencho Obvio Mencho Está loca Dejá de lorear un poco Y pasame el tema Que se me van a enojar Bueno, ¿viste? Ahí está Vamos con la chica de la boutique Del viejo Marqués El oro del Mencho Por FM Líder Iba yo paseando Vidrieras mirando Y mientras soñando Cuando te vi Tú estabas en pose Un poco filmando Parada en la puerta De la boutique Yo me fui acercando Tal vez palpitándolo Te sentirías Cerca de ti Te miré a los ojos Y te dije sonriendo Ay, qué chicas más lindas Que venden aquí Me preguntaste Que iba a llevarte Y te dije nada Yo solo quiero Mirarla a usted Sin molestarla Pa' si pudiera Intentaría De comprarla No con dinero Si con cariño Y nunca dejarla Este fue el comienzo De un tiempo Tan lindo Tan lindo Recorriendo Calles Me acuerdo De ti Este fue el comienzo De un tiempo Tan lindo Yo nunca me olvido De aquella boutique Yo nunca me olvido De aquella boutique Yo nunca me olvido De aquella boutique Baila como vos querés La cumbia De lo marqué Iba yo paseando Vidrieras mirando Y mientras soñando Y mientras soñando Cuando te vi Tú estabas en pose Un poco filmando Parada en la puerta De la boutique Yo me fui acercando Tal vez palpitando Lo que sentirías Cerca de ti Te miré a los ojos Y te dije Son tiendas Ay que chicas Más lindas Que venden aquí Me preguntaste Que iba a llevar Te dije Nada Yo solo quiero Mirar a usted Sin molestarla Pa' si pudiera Intentaría De comprarla No con dinero Si con cariño Y nunca dejarla Este fue el comienzo De un tiempo Tan lindo Recorriendo calles Me acuerdo de ti Este fue el comienzo De un tiempo Tan lindo Yo nunca me olvido De aquella boutique Yo nunca me olvido De aquella boutique Yo nunca me olvido De aquella boutique Yo te miro Se me corta la respiración Cuando tú me miras Se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en el silencio Tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico Que no salga el sol Bailando 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 Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca Otra venda loca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Otra venda loca Tu me miras y me llevas a otra dimensión Estoy en otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, 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 bailando Che, hace frío afuera ¿Estás fresco afuera? Así lo pasás, Jorjito Carranza, mi amigo Hincha de boca, acaba de llegar Claro que sí Es eso vos, ¿no? Es eso vos Che, Jorjito Carranza, mi amigo Acá está con nosotros Vino procedente de no sé de dónde Pero recién vino Mi amigo Jorjito Aquí tenemos una secretaria de lujo Yanny BJ Hincha de boca como Jorjito Somos 2 a 2 Ahora ya íbamos ganando 2 a 1 Ahora nos acaba de patar boca Porque vino Jorjito Carranza hincha de boca Es un buen momento, miembra El mecho está más loco que nunca Ahora cuando juega boca arriba Vení a hablarme Dale El martes Bueno, vamos a hacer un desafío en vivo e indirecto ¿Cuándo juega arriba en boca? ¿Este fin de semana? El fin de semana juega arriba en boca Sí, bueno El que pierde, ¿qué puede traer? ¿Le ves al... No, 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 dale ¿Qué apostamos? No sé, ¿qué me quieres apostar? Vos que decís que yo te puedo apostar a vos Para el martes que... Un pibe Para el martes... Que ya da un hijo, ¿no? Dios mío, Dios mío Chiste, chiste Amo a mis hijos con locura Sí, cursame lo que te iba a decir Bueno, para el martes que viene Se pagaba, mirá Lo más mínimo Una galletita No, 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 no Vos El viernes es mi cumpleaños Vamos aclarando lo tanto El viernes es mi cumpleaños Primero de septiembre Mil nueve Noventa y tres ¿Fo? ¿El número de documento? Sí Bueno ¿Este viernes cumple 25? Veinticuatro, querido Veinticuatro años Cumplo Yo tengo veintitrés ahora Ahora veintitrés vas a cumplir veinticuatro El viernes primero de septiembre Así que Mencho Acá en la pera Como se dice hoy en día Flor funebrera Inchechayay Flor Inchechayarita Está viendo en vivo Luciana También está viendo en vivo Luciana Ahí La mimi Ahí del barrio Corea No está viendo del barrio Corea Ahí son todos coreanos Todos chinos Viene ahí Mencho Es el mejor compa Y Daniel Blanco Está viendo desde Loyola City La murga del viejo Gómez ¿Está viendo? ¿Está viendo? Lo ve La murga del viejo Gómez También están viendo en vivo Mi amigo para mi amigo Milton Ahí de De la plaza de Alma Fuerte De Alma Fuerte Están escuchando ahí Para ver un martel De ahí de Loyola Brian Mesa Que también están viendo en vivo Dice la murga La banda del viejo Gómez Dice Hola amigo Mencho Este sábado 2 de septiembre La murga festeja El día del niño De 1 a 18 Ahí vamos a estar Con Shani vamos a estar Mi secretaria Lo vamos Al día del niño Vamos a festejar Lleva tus críos Lleva los Los 10 Los 10 que tenés Los 10 que tengo 5 nenas y 5 varones ¿Cómo es que decís vos? ¿Cómo le decís a los chicos vos? Guasunchos A los guasunchos A los guasunchos Vamos a ir Estamos invitados Este sábado El sábado y el domingo Tenemos dos eventos Ya tenemos Ya nos están contratando Se ríe Tenemos dos eventos Este sábado El día del niño Ahí con mis amigos De la murga La banda del viejo Gómez Ahí en En Alma Fuerte Ah Después me pongo a bailar La murga Salí 5 años a la murga ¿Sí? 5 años Sí Bueno ahí tenemos Una integrante más Una integrante más Para la murga De la banda del viejo Gómez Pero La verdad vas a tener Mucho conflicto ahí ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres Hermosas Una mejor que la otra Hay una rubia alucinante Está la diablita También está la diablita Ay Dios mío Lo que se Lo que se Sí No sabe lo que está La diablita Dios mío La huel Jiménez Está viendo en vivo Igual Igual te voy avisando No importa El físico Si no como baile cada uno No importa O sea Eso es como una guerra Si vas a hacer una guerra de rap El que rapee mejor va a ganar Pero la burga es así El que baile mejor va a ganar Más o menos Ya que le voy a mirar Yo le muero Bueno No quiero decir Porque estamos Yo le voy a decir otra cosa Pero me acordé Que estamos Fuera del horario De protección al menor Estamos 17 y 48 minutos Transmitiendo para todo el país De acá de Villa de Lynch FM líder Líder número uno En noticias Eso le encanta Jorgito Carranza Claro que sí Claro que sí Estamos con Janina BJ De Granburg Pablo Noez De Pablo Noez Procedente de Pablo Noez Se vino A ser mi secretaria De lujo De lujo Está contenta Está feliz Pero está un poquito Amargada Porque se le apagó El teléfono Estaba transmitiendo en vivo Malvado Chiqui Atenté el teléfono Pibe Ah Hablando Atenté el teléfono Si querés salir en vivo ¿Qué número? 47 53 54 33 Perfecto Y si no Mandamos un whatsapp ¿A qué número? Al 11 26 77 79 70 O si no Al otro numerito Al 15 26 65 0 7 80 Mandá whatsapp Y te estaremos pasando Tu saludo y tu temita Nahuel Jiménez dice Dale Mencho Capo Bueno La Murga La Banda del Viejo Gómez dice Ja ja Guanaco Dale amigo Te espero Pasate Demasiado tarde De los Dinos Eh Vos lo pedís Y vos lo tenés El hora del Mencho Demasiado tarde De los Dinos Eh Demasiado tarde Es temprano todavía Para nosotros Eh Siendo las 17 y 50 minutos Nos quedan 2 horas 10 minutos de programa Y a qué hora vamos Al corte A la menos 5 Menos 5 En 5 minutos Vamos a un corte Así que vamos con el tema Si ya lo tenés Vos lo pedís Y vos tenés El hora del Mencho Ahí llegó Jorjito Carranza Estamos empatando River Boca 2 a 2 Jorjito Carranza 1 Chalina 2 Pablito y el Mencho 2 a 2 2 a 2 2 de River 2 de Boca Demasiado tarde De los Dinos Demasiado tarde La Vuelto a la Vuelto a la Vuelto a mi Ellos recorren todo Ellos recorren todo Hacen ¿Cómo se dice? Hacen ¿Cómo se llama? Un ¿Qué? Un tour Y hace su recorrido Bueno ¿Su tour? ¿Qué tour? Se hace su curro Bueno Leo Palacio Hinche de Boca Está viendo también Ahí está De fondo El tema de los Dinos Demasiado tarde Para los muchachos De la banda El Viejo Gómez La Murga La Centro Murga De la banda El Viejo Gómez Para vos Milton De parte del Mencho Y de la FM Líder 100.9 Dale Si me hubieras oído Cuando te rogaba Migajas de amor Si te hubieras quedado Para no arrojarme A ese triste dolor Por no haber comprendido Mi gran sacrificio Por verte feliz Que mis manos jamás se cansaron Y todo te di Fue tan grande Y tan fuerte Mi herida El vacío De tu despedida Que aunque quieras Volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde Has vuelto a mi Demasiado tarde Has vuelto a mi Demasiado tarde Demasiado tarde Para ti El lugar Que era tuyo Y dejaste Un anochecer Lo ocupa Otra mujer Si lo hubieras pensado No hubieras llorado Cuando te perdido Cuando te perdí Ni me hubiera quedado Pensando tu nombre Sin tenerte aquí Fue tan grande Y tan fuerte Y tan fuerte Mi herida El vacío De tu despedida De tu despedida Que aunque quieras Volver a mi vida Ya no puede ser Demasiado tarde Has vuelto a mi Demasiado tarde Para ti Bueno Último minuto Último minuto Espero vamos a estar Tantas Últimos saludos Voy a mandar Saludos para Mónica Mónica Pereira Mónica Pereira La Katy Está viendo en vivo Y en directo La hora del Mencho Transmitiendo para todo el país Desde acá Michelle Lits El líder Escuchá Escuchá esto Alejandra Peralta Dice Estás viendo tu video Y tocaba para invitar A mucha gente Bueno Saludos para acá A los chicos De la municipalidad ¿De qué municipalidad? De Resistencia Chaco Nos están viendo Yani Saludito ahí Para Resistencia Chaco Saludos bien grandes Un saludo para Antonio Pinto No es Antonio Río No es Tony Montana Es Antonio Pinto Mi amigo Así que bueno Ya son Ya faltan 20 segundos Para el avance De lo que vamos a tener Acá en FM Líder Vamos a seguir No En 5 minutos Seguimos con más Saludos Más mensajes Dale Vienes a decirme que No quieres entrar conmigo Hoy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo Para seguir viviendo Tienes otro amor Basta de jugar Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mi corazón Para los amigos Para los amigos Para los amigos De Argentina Hasta los ángeles California Llega Jimmy Y su componero Mamita Música 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 ¿Vienes a decirme que no quieres entrar conmigo? Hoy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Comienzo de Espacio Publicitario Papelera Fersan ¿Por qué comprarnos? Porque tenemos los mejores precios Alta calidad en productos Un stock permanente Precios por cantidad Facturas A, B y C Y sobre todo Responsabilidad y compromiso Para más información Ingresá en www.papelerafersan.com.ar O escribinos a info Arroba papelerafersan.com.ar Teléfono 011 2075 7056 O WhatsApp 153595 8902 Envíos sin cargo por caja A Capital y Gran Buenos Aires Papelera Fersan A Capital y Gran Buenos Aires 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 Candra, lo mejor en bisutería Regalería, ropa hindú y artesanal De nuestra región Candra, Belgrano 3646 Peatonal San Martín Teléfono 4752 8387 Visita nuestra página web Visita nuestra página web y búscanos en Facebook Candra, desde 1982, aportando a San Martín Alumireg, fábrica de aberturas de aluminio de mediana y alta prestación Alumireg, línea Modena, A30 y Rotonda Alumireg, atendido por sus dueños Gonzalo y Juan Cruz Requejo Cuatro setecientos cincuenta y cuatro dos siete cero cinco Monte Agudo mil trescientos cincuenta y tres Villalín Dejó de funcionar Dejó Y lo tenés en una caja juntando polvo Porque no encontrás a nadie responsable Que te solucione el problema Electrónica Yurco Es la mejor solución inmediata y efectiva Audio, video, computación Sistema de seguridad Decodificadores de TV Componentes Martín Fierro Cinco mil novecientos ochenta y siete Villa Bosch Teléfono cuatro ochocientos cuarenta y cuatro treinta y seis cero cinco Hacemos funcionar todo Electrónica Yurco www.electrónicaayurco.com.ar Sindicato de empleados de comercio de San Martín Ubicado en la calle Rota mil novecientos sesenta San Martín con filiales en San Miguel Urlinán, José Quetal, Casero, Icovar y Pilar Sindicato de empleados de comercio de San Martín Junto a los compañeros de partidos Siempre Ahora en San Martín podés obtener la licencia de conducir de forma más simple y rápida porque inauguramos la nueva central unificada de tránsito que permite hacer todos los trámites en un mismo lugar Además ampliamos el horario de atención que es de lunes a viernes de ocho a diecisiete horas y los sábados de ocho a doce Para conocer más ingresa en sanmartin.gov.ar Municipalidad de San Martín Mira si un abogado se va a ocupar de Chapavar Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución Mejor consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín Tus derechos, nuestro deber Si sos víctima de violencia de género podés comunicarte con la línea de asistencia gratuita los trescientos sesenta y cinco días del año No estás sola Podemos ayudarte Municipalidad de San Martín De Espacio Publicitario Y todavía preguntas si te quiero Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú Yo me quedé contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en tierra contigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no hay un minuto de mi tiempo Si te he dado todo lo que tengo Si te hago todo lo que tengo Y todavía no hay un minuto de mi tiempo Y todavía preguntas si te quiero Hay un minuto de mi tiempo Hoy es que no ves Que toda mi vida Tan solo depende de ti Oye, esto es lo que te gusta El combo rojo Y te he dado todo lo que tengo Hasta quedar eterna conmigo Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar eterna conmigo Y todavía preguntan si te quiero Estamos en vivo, estamos en el aire Estamos acá en FM Libertad Vistiendo para todo el país Desde Villalinche, en la calle Rouco Acá en la calle España, esquina Rouco En Villalinche, partido de San Martín Así que estamos en el aire Siendo las 18 y 5 minutos Nos quedan 2 horas más todavía de programa Estamos felices, estamos contentos Que quieran comunicarse para salir en vivo ¿A qué número lo pueden hacer, Gianni? Al 2753 ¿Qué? Alá, perdón ¿Qué dijiste? Ay, perdón, perdón Es que estoy con tu número de teléfono Que me dijiste que lo cambiamos Lo volví loca Lo volví loca Me volvió loca cuando salió al aire ¿A qué número puede salir en vivo Si querés llamar al Mencho en vivo Para saludarlo? ¿A qué número? 47535433, corazón ¡Correcto! Muy bien ¡Correcto! Dijo Otra cosa que te voy a decir Yo voy a transmitir en vivo En el Facebook de mi celular Así que ahora Lo que me tienen que mandar mensaje Lo saludo ¿A qué número? En el segundo teléfono 1526-650780, mi amor Medio difícil el otro El otro es fácil Es el 1126-650780 Ahí manda saludos Y pedí tu tema Y acá tengo Acá tengo más saludos Dice Mencho Bien ahí Volviste Hacía falta la hora del Mencho Mucha mer Para esta nueva etapa Mencho 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 Claudio Rodríguez Del Hospital Manuel Bengrano Gracias por el aguante Gracias chicos Por estar del otro lado Siénteme compañía Y ese amigo Saludo para el Dani Toretto Soy tu amigo Ja ja Si ya se Mi amigo Dani Toretto ¿Qué dice Mencho? No te olvide Me prestaron wifi recién Bueno dale Mencho saludo a Eve y a María Esther de Villa Concepción Arriba Arriba el Mencho La gente de Villa Concepción Villa Concepción no es de Tucumán No No Villa Concepción Tenemos acá en San Martín Villa Concepción Ah mirá Porque yo viví un año y medio en Tucumán Concepción de Tucumán Tuve mi segunda nena ahí en Concepción Bien ahí ¿Cómo? Yo estuve en Aguilares Mi viejo estuvo viviendo en Aguilares Muy lindo lugar Tucumán Hermoso Recorrí varios lugares de Tucumán La verdad muy lindo Tucumán Es hermoso En cualquier momento me voy de vuelta Bueno Mencho dejame mandar un saludo Que me lo mandaron hace una hora Opa Saludo para los pibes de la Ría de autos Dice Titán Ah no perdona La agencia de autos Titán La Loma De Zamora Es malvado porque es de River Por eso Comprendan Gonzalo Lito Dilan Rodri Y Cris Un saludo bien grande De acá de la Yanny BJ Dice Mi compañero Que le pases el tema de Leo Mattioli ¿Qué es tu compañero? ¿Quién es? Un amigo de Feigua Y Massi ¿Ah sí? Sí ¿Qué dice? Quiere que le pase La mujer que quiero tener De Leo Mattioli Oh A esos temas La mujer Ay Dios Ya me estoy poniendo cachondo Me encanta Leo Mattioli Vamos a transmitir en vivo Viva el Facebook La hora del Mencho Ahí transmitiendo Bueno ahí Para todos los que nos están viendo José Un saludito grande La Jessy Ahí también Javi Paz Ahí que nos está viendo Transmitiendo en vivo La Yanny Acá de su Facebook Volvió Volvió el muñeco Gallardo River Volvió el muñeco Gallardo a River Y no le importó nada Que esté el micrófono de frente El muñeco Gallardo Y debe voltear muñeco Eso tenés lo seguro Seguro Olvidaste Ay Dios Dice Pau Velasque Está viendo tu video En vivo Gracias Saludito para Pau Velasque De Loma Hermosa Un besito Un saludo para un amigo Un gran amigo Un más que un amigo Un hermano Maramaxi Núñez Un saludo para Hugo Núñez A la distancia Que está en Ecuador En Ecuador Saludito ahí para todo Ecuador La gente de Ecuador La gente de Bolivia Perú La gente de Paraguay De Uruguay De Chile Cruzamos la cordillera El Mencho Internacional Saludito para Jorge Seguramente Jorge Carpenter Ustedes lo conocen Jorge Carpenter ¿Te suena? Suena Es político Sí, Jorge Carpenter Lo tengo como amigo En el Facebook Está viendo en vivo Jorge Carpenter Un saludo a eso El coso de Perón Viva Perón Dos pesos el ajo Qué buena onda La verdad que estamos a full Cristian Marcelo Carvallo Está viendo en vivo ¿Y qué más me decías? Bueno Te quería decir Ahí Coronado dice Saludos para Guillermina Un besito Guillermina Ahí que nos Debe estar mirando A través de Facebook Transmitiendo ahí En directo Ahí un saludo Para Ver Ver a BJ Ahí Que nos está mirando ¿Qué más me decías? Neuquén De Neuquén Ahí estamos La gente de Neuquén La gente de Neuquén Ahí tenemos de fondo A Leo Matioli Hay amor Para aquellas chicas Que están cachondas En esta hora La hora del Mencho Con Leo Matioli La mujer Escuchá 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 Ay amor Ay corazón Que me derrito Dios mío Para todos los guasunchos Ahí que nos están escuchando Que están redolidos Que se cortan las venas Con una galletita de agua Eso Ya te estás copiando Ya te estás copiando Vamos a comer la papa Eso me pusiste ayer Cuando estaba transmitiendo Escuchá Vamos a comer la papa A comerla Ay Dios mío Felicitaciones Me dice Pau Elasque Escuchá Este Que tenga algunos Recuerdos Que bueno Vamos con este tema Dale Leo Matioli En vivo en directo Para la gente Que te está pidiendo Dale Vos lo pedís Y vos lo tenés En la onda ¿Dónde? En la hora del mencho Corazón Por F Melida Dale Que la ame más y más La mujer Que quiero tener Que sea diferente a las demás Que sea como yo Todo el tiempo Bien romántica La mujer Que quiero tener Que le guste como a mí soñar Que crea que en el amor No hay barreras Que no es pecado amar Como amo yo Hay amor Que tenga un poco de locura Porque de eso se trata este amor Que sea un poco aventurera Y algo salvaje como yo La mujer Que quiero tener Que sea diferente a las demás Que sea como yo Que sea como yo Todo el tiempo Bien romántica La mujer Que quiero tener Que le guste como a mí soñar Que crea que en el amor No hay barreras Que no es pecado amar Que no es pecado amar Como amo yo En la hora del mencho El mencho más romántico que nunca Hay amor Para vos Ay, más chulo ¿Qué sería de nosotros Sin el amor? ¿Qué sería de nosotros Sin el amor, eh? ¿Hay amor? Ah, no sé Yo ya fracasé No me junto No me junto más No me enamoro más No, viste Está golpeada ¡Ea! Escuchá Ya me estoy volviendo Dale vida, dale vida, dale Dale mi volumen Dale mi volumen ¿Sabes qué? Ya no tienes podrido Vos también Y no te lo digo así No Dice Pau Velázquez ¡Felicitaciones, Menchito! ¡Gracias! La gente de la Murga La banda de Viejo Gómez Está viendo en vivo Alberto Rubén Está viendo en vivo Severá Jimena También está viendo en vivo Laura del Mencho También tiento para todos Que ir en el líder Un saludito Para el papá de Guillermina Ezequiel Saludos Juan Cruz BJ dice Saludos de Tierra del Fuego Están mirando de Tierra del Fuego Ya somos internacionales nosotros Obvio De Argentina Viene de Argentina Nos fuimos A Paraguay A Chile A Ecuador A Bolivia A Perú Tierra del Fuego A Tierra del Fuego Pero Tierra del Fuego A Argentina Ah, pero bueno Pero igual es Tierra del Fuego Yo no lo gané Sí Donde te reí Mencho Me llega a poner auriculares Porque no los tengo Sí Y ayer me llega a poner Algo como Cuac Algo así ¿Cómo te está dando Con un caño Pablito? Porque derribe Entonces lo derribe Están dolidos ¿Por qué? Porque son de la B Entonces ¿Qué pasa cuando son de la B? Cortala, cortala Sacala el aire Sacala el aire Dejala Sacala Si está hablando así Si vas a hablar así Están dolidos Y me van a escuchar Igual por tu micrófono ¿A quién le importa? Y no hay más Bueno Hoy es tu noche Hoy es tu día Hoy es tu día Te estamos pasando La mejor manera Por favor Davy Que dice que hizo radio Él también Davy Ahí le mandamos un saludo Grande Mandan un saludo Mencho Que hizo radio Davy ahí Saludos para toda la gente Ahí que está viendo en vivo Simplemente esperé Este momento No sabía Ahora ya esta semana Me voy a comunicar Con algunos Sí Los muñecos gallardos Che Con algunos Algunos ¿Cómo se dice? Visita Para el próximo Marte Voy a tener un invitado Bueno Ya saben No me manden más mensajes De Whatsapp Porque estoy transmitiendo en vivo En el Facebook Mandamos un Whatsapp Al 1126 650780 1126 650780 Ahí voy a leer Todos los mensajes De Whatsapp Que me está llegando A ver Podés bajarme la música Podés bajarme la música Bajarme toda la música Todo Todo Un saludito Para Pedro Mecho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mecho Muy bueno No nos chocó un auto De suerte Veníamos a volar Veníamos volando Porque queríamos llegar Temprano a la radio Brian Saludito Brian Para vos Acá también Con el Mencho En vivo En vivo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y más de color De rosa ¿Qué pasa? La gente No me manden Whatsapp No me manden Whatsapp Al 1126 777 797 Porque estoy transmitiendo En vivo ¿Qué te pasó en la vida? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó en la vida? Muchas cosas ¿Qué te pasó en tu pelo? Digo yo No boludo Tiene movilidad mi pelo Vos me lo cargas Porque decís que mi pelo Toma cosas que no tiene que tomar ¿Qué pasa? Que yo explico Salgo de bañarme Y me hago el rodete No más No tengo tiempo de peinarme Entonces me tiro a dormir Y como a veces me quedo Transmitiendo en directo Como hasta las 4 de la mañana Como ayer estaba Haciendo la aguanta mencho Entonces no tengo tiempo De peinarme el pelo Pero me dijeron Que para el viernes Me iban a regalar un peine Así que más vale Que me regalen el peine Que me prometieron Hablando de eso Buscame Los Ángeles Azules Un listón de tu pelo ¿Eh? En la hora del mencho Se lo va a ubicar Para vos Janina Este sábado 2 de septiembre En French Pucha Este sábado 2 de septiembre En French Entre Roma Y Sabio Vamos a festejar Junto el Día del Niño A partir de la 1 de la tarde Hasta las 7 de la tarde Vení a disfrutar Muy Un lindo día Con nosotros No te pierdas Muchas Música Payasos Sorteos Juegos Muchas hamburgas Y regalos para todos En la animación En la conducción El mencho ¿Qué? Y la otra está Y el aplauso En el Día del Niño El sábado El sábado 2 Va a estar en la animación En la conducción El mencho Y como invitada de lujo Mi top secret Oh Dios Traerlo guachunzo ¿Cómo decís? Los guasunchos Traerlo Traerlo Ah un saludito Para el que me lo enseñó La palabra ahí Guasuncho Traer los 3 chicos Que le vamos a dar juguete Ah bueno Los 3 changos Si ¿Has visto? ¿Has visto? Traer changos Traer los changos Y está más loco que nunca La voy a volver loca Hay un saludito Para todos Los de Garín Grandote Para el Merman Que lo apodamos El Merman Para ese Para mi hermana Juli Rodríguez Que no debe estar Escuchando Grisa Rodríguez También ahí Que se descargó Ayer la aplicación No sé te voy a escuchar Basura ¿Podés creer Que me dijo Basura? No Pero quieta Te lo permito Parece que estás hablando Por... ¿Cómo se llama? Porque Porque estoy escuchando ¿Qué no te escuchás? Yo me escucho bárbaro Me escucho bárbaro Estoy feliz Estoy contento Porque esta mi... Mi quinta temporada Escucha Ahí está Ahí está Eso es lo que quería Vos lo pedís Y vos lo tenés en hora El mencho Los ángeles azules Y un listón de tu pelo Para vos Shani Me cota Dale Me mordí a los labios Al no poderte besar Y te haces Tenecía Al no poderte tocar Hoy por fin Esta noche Estarás junto a mí Y... Olvida la vanidad Y el orgullo Déjalo afuera Que esta noche Sensual y bohemia Es por la ansiedad De que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo Déjalo afuera Y tus labios Se entreabrieron Para decirme Deseo y te quiero Suelta El listón de tu pelo Desvanece el vestido Sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que beberé Del perfume de tu piel Deslizando una rosa En tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame mis labios Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad Que siempre callé Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido Sobre tu cuerpo Y acércate a mí Que beberé Del perfume de tu piel Deslizando una rosa Alto tema Un listón de tu pelo Los ángeles azules El labio del mencho Estamos en la FM Líder Transmitiendo para todo el país 100.9 ¿Eh? Estamos con todo Estamos a todo ritmo Estamos ATR Mirá que privilegio Que yo te haga mate No, me voy Me voy Me pegó Me dio en el corazón Ese tema me dio en el ojo Ese tema En el ojo Escuchate el tema Alto tema Dale más Sonido, más volumen Este tema me encanta David Santo Ex-Friend David El amor El amor Escuchá Para ustedes chicas Ya no importa Cada noche que esperé Cada calle un laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y un segundo de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces fiel Enciendes luces en mi alma Veo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Veo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin Están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí Te seguí Y lo escribiste en mi futuro Es aquí Mi único lugar seguro Veo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Veo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Eso lo escuchábamos muchas veces En nuestra emisora La verdad Es un otro tema Hay que escucharlo bien de fondo Y en profundidad Lo que es el amor En profundidad Que sería de nosotros Sin el amor Que sería de nosotros Chami Aguante la hora del Mencho Dice mi amigo Maxi Núñez Tenemos varios mensajes A ver Este no lo chequé Pero el anterior sigue A ver lo que dice Granero Bajame el volumen A ver Te lo voy a hacer directo De la radio Mencho Mandame un saludo Porque se te pudre todo Estoy con los cadetes Nos estamos re divirtiendo Se está re divirtiendo El granero Está ahí Con toda la banda Está trabajando a full A este no lo chequé A ver Que se haga lo que Dios quiera A ver Hola Mencho ¿Por qué mandaste a un canal a Javi? No hacía hurtiva Mencho Los mandamos Los mandamos al frente Porque nos trajo al volando Ayuta 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 Ahí va otra vez Mencho 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 ¿Cómo andá Mencho? Buena suerte Gracias Gordo Carlos El Gordo Carlos De la remisionía El Hospital Manuel Belgrano Eso Con todo Y a todos lo mismo Huguito Luna Dice mucha suerte Mencho En tu primer programa En cualquier momento Metemos Y sin dar algún grupo Es verdad Huguito Luna Huguito Luna Me hizo conocer personalmente A Carlos Montalvo El cantante de Los Ángeles Azules Que canta un listón de tu pelo Un listón de tu pelo ¿Eh? ¿Entendés? Las parrillas, las palmeras Estuve animador y conductor De Los Ángeles Azules Hace poquito estuve con Mario Luis Mario Luis Dani Cardoso Daniel Agostini El Mencho es famoso Que bueno creer ¿Eh? No está con cualquier persona Sentado acá al lado Y yo pensé que vos había nacido así Mencho Echa un personaje Echa un personaje toda la vida Gracias a Dios Dice Mencho Muchas gracias En tu primer programa En cualquier momento Metemos una visita De algún grupo ¿Sí? Por supuesto Claro que sí Todos los martes De 17 a 20 horas Con mi amigo Paulito El operador técnico Del hincha de arriba Como yo Como el Mencho Así que Basta conmigo siempre Todos los martes acá ¿Eh? Firme Como talón de roso Claro que sí Vamos a estar juntos Trabajando Y le vamos a dar con un caño A la botera esta Que está calado Tanta suerte Bueno Le quiero mandar un saludo A Fernando Ahí Bien grande Que dice Mandame saludo Bueno ahí tenés tu saludo Fernando Y acá Ezequiel Sos hermosa Morocha me pone Gracias Ezequiel Igualmente Porque está fuerte Ezequiel A comerla Dice Saludito para acá Para todo lo de Córdoba Que te estamos siguiendo los pasos Ahí Ángel Dice Te vamos a estar apoyando siempre Apoyando Todos te vamos a apoyar En este nuevo emprendimiento En la radio Lo que estamos transmitiendo No mejor síganme los pasos No quiero que me apoye nadie Por ahora Un poquito Verona Ahí que está viendo el video Román Barrios Ahí también que está viendo el video Saludito de acá De la radio La siento No me corrijas, corazón Lo estaba por decir bien 100.9 FM Líder ¿Ahí te gustó más? Ah, bueno Dale, vida, nena No me pasaste el tema que quería Nora De Dalila Dice, cualquier tema de Dalila, pásame ¿De Dalila? Dale Hernán dice Saludos, Shani, altos temas Y arranca o no arranca Arrancó, sí, arrancamos Dale, nena, no te querés Yo estoy ocupado acá Vos le tenés que mandar frula con los mensajes, con los saludos Y yo estoy acá, full con los mensajes Dale, mi amor, me dice Alan Alan, corazón Saludito para vos Eh, tenés mucho mensaje, eh Una banda tengo de mensaje Estás a full, estás a full, eh Estás a full con todos los mensajes, con los saludos Estoy esperando que mi amiga Bichito de Luz Gabriela Pereira Esté conectada en el Facebook Todavía no se conectó porque anda haciendo trámite Pero Silvia va a estar ahí y así le mandá saludos a mi amiga, eh Dice ahí Hola, Shani, soy Ale Acá te estamos escuchando Con mi hermano Chili Y la amiga La amiga Recalco Peque Pasanos Pasanos un tema Hoy te vi pasar, dice Hoy la vi pasar Hoy la vi pasar Hoy la vi pasar Sin querer se apoderaron de mi Ambiguos sentimientos Traidora ¿Quién es la que lo cantaron ese tema? Escuchate tema Otro tema Otro tema de los míos Eh Mi amigo Paulito me está sorprendido Bueno, pedí sin la hora del Mencho Y aléjate de mí En la hora del Mencho Dale Aléjate de mí Y hazlo pronto antes de que te mientas Tu cielo se hace gris Yo ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí Escapavete Ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas No quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descalzar Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad Para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún no estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien creció no caí del cielo Si tú no me lo crees amor ¿Y quién es tu correr el riesgo? Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? Aléjate de mí Aléjate de mí pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto Aléjate de mí y escapavete ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descalzar Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mi amor Yo sé que aún no estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien creció no caí del cielo Si tú no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir y hacer llorar ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? Para el programa, para vos Menchito El cantante me va a mandar saludos Mirá que bueno Que le mando un saludo a tu Pop Secret entonces también A la Top Secret A Yenis que no se quede atrás Bueno, a ver lo que me están diciendo ahí los muchachos A ver los muchachos de la remisería Hospital Manuel Belgrano Confianza rápida y puntualidad Seguridad a los 365 días al año Comunicate al 47559578 Hoy, si son puntuales, escuchá 20 y 15 minutos El auto, acá a la puerta Estamos en España, esquina Rouco Justo en la esquina, 8 y cuarto de la noche Quiero un reví de confianza y puntualidad En seguridad, así que viajás con... No hay otro Ahí constituyente esquina Quina William Morris En Villa Sagara San Martín Presente siempre San Martín, no como siempre Bueno, ahí le voy a estar mandando saludito a Beto de Tolmos Saludito Beto Sin Núñez Ahí un saludito para Sin Núñez Escuchá Necesito saber hoy de tu vida Vos lo pedís y vos lo tenés Dalila, es la hora del mencho Para vos Ahí, para Nora Que nos has pedido, Dalila Ahí tenés tu tema, Nora Vos lo pedís y vos lo tenés Dale Necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gustó más de mí o más de ti Ven Ven Que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo, amor Te necesito para estar feliz Ven Que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gustó más de mí o más de ti Ven Ven Que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo, amor Te necesito para estar feliz Ven Ven Que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Ven Que será de ti Hoy la vi pasar Sin querer se apoderar Sin querer se apoderaron de mí Antiguos sentimientos Que yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Se entiendo extraño Se entiendo extraño Que no puedo explicar A menos que la quiera Porque la sangre me quemaba la piel Corriendo por mis venas Que condena Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo Que pasó conmigo Que fue por ella lo que yo he sufrido Con su olvido Hoy la vi pasar Me di cuenta que jamás la olvidé Que todavía la quiero Es que en mi vida que no pude olvidar Y que no soy de acero Y la quiero Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo Que pasó conmigo Que fue por ella lo que yo he sufrido Con su olvido Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y me olvidé todo lo triste y lo malo Que pasó conmigo Que fue por ella lo que yo he sufrido Con su olvido Hoy la vi pasar Música Música Hablas de repente Y tu disco Y tu disco suena Suavemente Eres tan distinta Cuando vas atando entre la gente Por favor No hay nada más que amor La lluvia llueve El mar se mueve Y cada instante es tan distinto Pero no No me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas Sin saber por qué te vas No, 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 no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Música Música Y te lo dice El combo Escapar contigo Dar la vuelta al mundo en un segundo Como dos amigos Super millonarios Vagabundos Un poquito más Música Música No, no, no me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Música Y con todo mi amor El combo Loco Música Música De un tramposo como tú Que por día miente tanto Te prometí hacerme fiel Mientras me estaba engañando De un tramposo como tú Te aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escuché a mi relato Él me besó Me acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé Jamás de ti En esa cama En esa cama fui feliz Hacía mucho No sentía Tanto fuego Y hasta creí Que me quemaba Todo el cuerpo Y me amó Me cuidó Muchas cosas Me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti No conocí Ya no hay más nada De qué hablar Esta venganza Hizo el final Y por venganza Creo que solo Tú te irás Música Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan las señas Con los dedos Con los dedos así Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora tienes la marca Y me la debes a mí Solo lastimadas Como tonto lloras Pero vete Pero vete ya es tarde Él me viene a buscar Es súper original Tropicana De Venetia Y me amó Me cuidó Muchas cosas Me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti No conocí Ya no hay más nada De qué hablar Esta venganza Hizo el final Y por venganza Creo que solo Tú te irás Música Con la misma moneda Te pagué infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan las señas Con los dedos así Con la misma moneda Te pagué infeliz Estamos en vivo y directo Transmitiendo para todo el país Desde la FM Líder 100.9 Comunicate conmigo Salís en vivo Al 47535433 Pedite un tema Mandar saludos Y si no por WhatsApp Al 1126 650780 Estamos con la loca Yali ¿Eh? BJ BJ ¿Eh? ¿Eh? Está full Está full ¿Es tu teléfono? Me transmitiendo ahí Dice Ángel No te olvides Del tema para Yanny Mencho Rescatate ¿Qué me tengo que rescatar? ¿Qué tema? El temita de Ulises Bueno Mencho Me pidieron un tema De Ulises Bueno Vos lo pedís Pero habían pedido Uno anterior Del Combo Loco No se puede amar a dos También me pidió Mi prima Ahora que me acuerdo Mi prima También me pidió Felicitaciones Carolina González Me dijo Menchito Primo Lo mejor de los éxitos Y dedicame un tema Del Combo Loco Ahí va Nico Tu temita Del Combo Loco Corazón ¿Vos lo pedís? Vos lo tenés en la radio del Mencho Es la hora del Mencho La conciencia del mono ¡Dale! Bien, ¿sabes? Cuánto mal del corazón No entiendes Noticias Intentáculo Tareno Fiel Salud Música Tareno Tareno Conmigo Y si te pregunta Quién su amor Le roba Dile que todas las noches Se queda en mi alcoba Y dile Que toda la noche La pasaste contigo Haciendo el amor Si quieres Ven con él Y compara las noches Que dan mis placeres Cuando llores sobre su lecho Por lo que me hace yo Ven y cuéntame Si es cierto Que aún tú lo quieres Que aún lo prefieres Que aún tú lo quieres Y si crees Que voy a llorar ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa que me das! Música Por mí te puedo decir Que ni sé que me das Ayer pedías amor Y ahora Te me vas Si piensas regresar Amor ya no tendrás Y solo encontrarás La burla de este amor Por mí te puedo decir Que risa que me das Ayer pedías amor Y ahora te me das Y ahora te me das El tiempo lo dirás Cuéntame tu traición Y solo pagarás Con lágrimas tu error Yo te amaba Como jamás había amado Y ya lo ves Y ya lo ves Sufro en silencio Mi amargura Pero comprendo Que es de más Dejar Volver a verte Es por eso que siempre diré Estamos en vivo Estamos en el aire Estamos a full Estamos Mirá Faltan dos minutos Para la tanda ¿No? A cada cinco Menos cinco Siempre vamos a la tanda A las siete arrancamos Con toda la última hora El programa Así que Tengo varios saludos Y vos también tenés saludos A ver Decime un saludo tuyo primero Dice Enrique Pasame un tema Para Miriam O sea A mi mamá Hay Enrique Sanmiguel Que nos está escuchando Un saludito bien grande Enrique Que estuvo en toda Con mi mamá Ayer En todo momento Se sintió mal Entonces Encima es más Borró todas las aplicaciones Que tenía Facebook Mensager Para instalar la radio O sea Que nos está escuchando Desde Sanmiguel Y yo le decía Enrique No tenés espacio Le decía Viste En el hospital Y me dice Borrame todo Borrame todo Se instaló la radio Ahí Enrique Todo para escucharte a vos Hoy Desde la FM Líder 100.9 La hora del men Yo no me lavo la cara En ríos de agua bendita Yo tampoco Me baño en baules de musas Como lo hacen los artistas Yo tengo muchos mensajitos Tengo más luna que soles Eso Yo tengo en serio Seguro el sistema para mí Tengo más luna que soles Me la paso dormiendo Durante el día Porque trabajo toda la noche No sé No sé Porque el otro día Me mostraste tu guasado Un montón de perre Que tenés ahí En tu teléfono De guasunchas Una más linda que la otra Voy avisando Guachiturras Guachas Las chicas Las chichis Sí A ver, espera, espera Estado civil, Pablito Estado civil, Pablito Soltero Soltero Está solterito Alguna Alguna chica Que esté Escuchando la radio Se venga la radio Y hacemos un cuaterno Escuchame La verdad Mencho Sos un genio Capo Mi amigo Miguel Ángel Rodríguez No es el actor Escuchá, pará, pará Tengo Dos audios más Lo vamos a pasar Contame la música Contame la música Escuchá lo que dices Para vos Para vos Shani Para vos A ver qué dice Dice que hay un par de remiseros Que ya están enamorados de vos Y que te van a venir a buscar Diez coches van a venir A la ocho y cuarta A buscar a ella Diez coches Más o menos Corjito Diez coches O sea Que un coche Para cada hijo que tengo Según el Mencho Tengo diez hijos Como diez hijos tiene Escuchame Acá te encontró Ya tenés el saludito ¿Estás preparado? Ja, ja Vos lo pedís Si vos lo tenés En la hora del Mencho Tomás para vos papá A ver lo que dice Huito Luna Hola amigo Soy Dani Lejano Vocalista de Flor de Piedra Quiero desearle Mucha, mucha Pero muchísima suerte A mi amigo El Mencho En la hora del Mencho En FM Líder 100.9 Y felices Estadías en la radio Abrazos Que grande Viste Ya Ya nos están mandando saludos Vamos a tener visita Ahí Jorjito Carranza Mi amigo Me prometió Que va a tener también Invitados Vas a tener invitados Todos los martes Me vas a tener Un invitado Por martes Yo también Voy a tener invitado Yo no me voy a quedar atrás ¿Qué más, eh? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué mal que está? Indio ¿Cuál es la radio? Dice 100.9 Líder en noticias Esto es bueno Número uno Acá en Villa de Lich En San Martín ¿Cuál es la radio? Esperame Que la bajo Ay, Dios mío Toda la semana Le estoy diciendo a todos A todo el mundo Que se descarguen la aplicación Ahí le voy a pasar Ahí le voy a pasar El indio El indio Telefonista del Belgrano Que está de mañana ¿Eh? ¿Dónde está el indio? ¿Dónde está el indio? Ahí está Dale, mandame un saludo Desde ahí Ángel Ulisse Le pone onda Al Mencho Grande Cristian Saludito Que nos está mirando Que nos está mirando Por Facebook Ya son una banda De conectados Nero Walter Leibay Que nos está mirando También un saludo Bien grande Che Una O sea Dos Un reverendo Hijo de mil Me dijo una chica Que salía conmigo Pero bueno Me cabió Me dice Me pasás Ulisse Bueno Gabriela Para vos El mencho traidor ¿Eh? ¿Viste? Lo que genera el mencho Lo que genera el mencho Me parece mencho Que soplé la bolsa Porque dije que tenías Un montón de nenas Sí, olvidate Ya está Ya estamos en el horno Así que Escuchate Palito Ulisse Bueno Gabriela Gabriela Fabi Mandá saludos Para los pibes De devoto Hay un saludito Bien grande Para todo devoto Que nos está mirando O nos está escuchando ¿De qué lado es devoto? ¿Del lado de la cárcel O de afuera? No sé Igual Para todo devoto En general No, no Fuera joda Saludo para toda la gente Que está privada De su libertad Que lo único que puede hacer Es escuchar la radio Ver la tele Nada más Y la única alegría Que tienen ellos Bueno Lamentablemente Las situaciones están ahí Bueno Pero bueno Se divierten con la hora Del Mencho Así que un saludo Para la unidad 46, 47, 48 De José Leon Suárez Para todos los pibitos Che Ahí también un saludito Para mi primo El Willy Que está privado De su libertad En La Plata No Te dirían Que cárcel Pero El estar en La Plata Está privado De su libertad Pero desde acá Le mando un saludito enorme Ahí está Vos lo pedís Si vos lo tenés Gabriela Gabriela Tiene la mirada Para vos Miriam La morocha De San Andrés Para vos Mencho traidores Me dijo Ahí va Gabriela Ulice Bueno Dale Cuando la lluvia La salpica En la galería Él trabaja Todas las horas De los días Para ganar Lo que no va a gastarse Siete vidas Y ella sueña Con sus besos Y él Solo cuenta Moneditas Gabriela Puede viajar Al lugar que quiera El presupuesto Seguro Le alcanzaría Pero he elegido La ventana La ventana De su vivir Para mirar Como se le pasa Lenta la vida A ella le gustan Los amaneceres Pero mucho más Le gustaban En su compañía Cuando él No era tan rico No era tan rico Muchas veces Los veían A ella le pican Los brazos Cuando tanta soledad Le brota Ella le dice Y es contigo Vino en un palacio frío Donde solo he de Extrañarte No puedes Contrar el tiempo Cuando es tarde Así empezaron a pasar Los años Llenos de soledad Y monotonía Mientras él se tomaba Un vuelo A Londres Ella empezó A tomar alcohol Con algunas pastillas A navegar Por los eternos mares De una cama Sin otro Que le brinde Compañía A resignarse Los amaneceres A no tenirse Más de lluvia En la galería Él no encontró Una tarde De regreso Estaba fría Como el mármol De la escalera Alcánzalo Mi ciencia De este narrador Para decirle Que carajo Se murió Gabriela Pero murió Y él se volvió Tan loco Que nunca más Quiso salir afuera Se condenó Tan solo En el encierro Donde vivió Tan infeliz Gabriela Ahora repite Cuál loco Lo que le decía Gabriela Mientras quema Con desprecio Sus billetes En la hoguera No me sueltes Porque vuelo No me quieras Porque quiero Dame Un día a media Si es contigo Que eso a mí Ya debas darme No me sueltes Porque vuelo No me quieras Porque quiero Dame Un día a media Si es contigo Que eso a mí Ya debas darme No me sueltes Porque vuelo No me quieras Porque quiero Dame Que la vida Es donde sea Comienzo de Espacio Publicitario En Tigre Seguimos creciendo Con más obras Para que vivas Cada vez mejor Ampliamos caminos Para que puedas Circular mejor Construimos pasos Bajo nivel Para que ganes Tiempo Y seguridad Trabajamos en Pavimentos vecinales Para que el asfalto Llegue a tu casa Estamos construyendo La Plaza Canal Junto con San Fernando Mejoramos la infraestructura De los polideportivos Y vamos por el número 18 En el barrio La Mascota Además Trabajamos constantemente En desagües Globiales En la remodelación De centros comerciales Y en nuevos edificios Para la cultura En Tigre No paramos de crecer Sigamos creciendo Tigre Municipio Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre Acercate y conoce Todos los beneficios Que tenemos para vos En indumentaria Farmacias Ópticas Gas envasado Hiblerías Seguros de vida Sanducherías Alimentos Turismo Cobertura de servicio De sepelios Créditos personales Ayudas económicas Regalos por boda y nacimiento Y también hacemos Para el afiliado Y su grupo familiar Trámites de IOMA Estamos en inciso 1519 Tigre Teléfono 4731-0972 O 4749-8534 Mail sindicato MunicipalTigre ArrobaYahoo.com.ar Siempre junto a los Trabajadores municipales De Tigre Patria Grande Es un movimiento político Social y cultural Que pretende construir Una alternativa popular Para hacerle frente A las políticas de ajuste Despidos Privatización Y reendeudamiento externo Del gobierno actual Patria Grande San Martín Conocé nuestras propuestas Acercándote a nuestra casa central En la calle San Martín 1751 Entre Juárez y Lincoln Buscanos en Facebook Como Patria Grande San Martín Como Patria Grande San Martín O contactate por WhatsApp Al 1167-34-0635 Patria Grande Construyendo una nueva mayoría Autonomía de la ciudad de los vecinos de la ciudad de Ramón Acorda, entrevista previo en 3.47, 52, 76, 77 o 43, 55 y 32, 85. Estudio jurídico, doctores, sanitario, optimo, bienvenido y asociados. Estudios. Desde la Unión Obrera Metalúrgica te contamos que con el objetivo de mejorar la atención en los centros de salud y actualizar nuestras bases de datos, se implementará la nueva credencial de Obra Social. O su honra. Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. Los requisitos que necesitas para obtenerla son fotocopias de Alta Temprana AFIP, Constancia de Cuil del Grupo Familiar, Certificado de Matrimonio o Declaración de Concubinato, Certificado de Nacimiento o Documento que justifique el parentesco del familiar a cargo y fotocopia también del recibo de sueldo. Podés tramitarla en el sanatorio, 18 de diciembre, 1848, San Martín, UOM, Secretaría de Asistencia Social. Incorporamos 10 nuevos móviles blindados con GPS y cámaras de seguridad conectados al COM que patrullan las 24 horas. Ya llegamos a 80 patrulleros en San Martín. Municipalidad de San Martín. Fin de Espacio Publicitario. Hace cuatro días no tenemos sexo, hace varios años no hacemos el amor. ¿Hace cuánto que no hago el amor con nadie? La última vez estuve con Manuela. ¿Manuela? Manuela de Palma. Y de vos lo creo que habrás estado. ¿Eh? Manuela, tengo una novia que se llama Manuela de Palma. ¿Lo sabía? Ah, la arruinaron con el nombre, mal. Sí, mal, mal. Estamos en el aire, estamos en vivo, siendo las 19 horas 7 minutos, en vivo el directo para todo el país. Comunicate conmigo, salís en vivo al 47535433. Pedí tu tema, mandá saludos. Si no, al 1126-650780. Bueno, de acá le quiero mandar un saludito a mi cuñado Mario y a mi cuñado El Cueva que nos están escuchando. Ahí te voy a pasar un hermoso tema del Combo Loco. Este, bueno, cuñado, cuidá bien a las criaturas que se quedaron de amo de casa y me parece que están en casa ahí con todos los huilos. Ah, sí, están todos cuidando a los chicos ahí. Ahí, mandá un saludito a mi cuñado de Carlito que nos está escuchando y a Mario. Saludo para Carlito y Mario que están escuchando bajo la aplicación que me pasó mi amigo Jorge Garraza. Lo están escuchando de todos lados, che. Desde el Chaco, ¿de dónde más de Ushuaia? ¿Dónde era que dijiste que Tierra del Fuego? ¿Dónde mierda dijiste? Tierra del Fuego, Córdoba, Santiago y Tucumán. Ah, de todos lados lo están escuchando. Alto programa, eh. Ranking número uno acá en zona San Martín. Acá la estamos rompiendo con Pablito, el operador técnico. Y vos también, eh, la secretaria de lujo que trajiste mucha gente de zona sur, se dice. San Miguel, todo ese lado. Zona norte. Eh, no, zona norte. Ah, zona oeste. Zona oeste. ¿Qué sucede? Zona norte. No, este es zona norte. Este es zona norte y allá es zona este. ¿Noreste? Ah, noreste. Ahí está, me está corrigiendo el operador. Noreste. Ahí está. La gente de Gran Burgos, ese es Paz, San Miguel, Moreno. El operador no era de Riva, igual que vos, te está haciendo la guerra, me parece. Escucha, no, 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 está bien, no, porque me está corrigiendo, pero escuchame una cosa. Vos tenés que nombrar las estaciones de trenes que venía allá de Pablo Nogué, de Boulogne, la gente de Florida, de Padilla. La gente de Tierra Alta, que también tiene la aplicación Villa de Mayo, 30. Ahí, Villa Rosa, que nos está escuchando, mi tía, que dice que va a venir a limpiar el estudio cuando ensuciemos. Escuchaste, Jorjito. ¿Quieren venir a limpiar el... ¿Con quién? ¿Cuál de todo? Después me vas a decir. Bueno, en el corte decímelo. Che, bueno, un saludito para todos los que están viendo en vivo en el Facebook, ahora el Melcho. Para Vanessa González, Sol y Zapata. Si no la ganan, la empata, seguro. Olvídate. Bueno, estamos transmitiendo para todo el país desde acá, desde la FM Líder 100.9. Escuchaste, más. Che, escuchame, Pablito. Hay un tema que está haciendo... Está haciendo puror, dice. Se está escuchando... Es el viejo Marqués con el... ¿Con qué? El viejo Marqués con el combo loco. Que lo hacen dúo. El viejo Marqués y el... Hay un tema último, de hecho. Sí, es el último. Tema del viejo Marqués y el combo loco. Dos, dos juntos. No sé cómo se llama el tema ahora, pero es muy escuchado, ¿eh? El viejo Marqués y el combo loco juntos, cantando. Pero cuando lo tengas, avísame y así lo ponemos, ¿eh? Ya lo tiene, ¿eh? El programa La Hora del Mencho. ¿Cómo es? ¿Vos lo pedís? Vos lo tenés. La Hora del Mencho por FM Líder 100.9. Mirá, ahí está. Ahí va, ahí va el temita para Mario y para mi cuñado Carlito y para mis hijos. Ahí que siempre, mi nena la más grande, se te baila todo. Así que ahí para mi hija Nayara, Tobías y Keila. Y para mi hijo, que lo tengo desde el cielo, que siempre me acompaña, Tiago. Mi amor, te extraño un montón, hijo. Bueno, mi vida. Ahí está. Vos lo pedís y vos lo tenés. Como loco, el viejo Marqués. Te buscaré, aunque me cueste la vida. Te escribiré, no quiero vivir sufriendo, vagando por el mundo, llorándote. No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti. De tanto llorarte, no existe un momento en el día que no piense en ti. ¿Cómo olvidarte? Me extraño tu caricia, tus besos me hacían feliz. Me estoy volviendo loco. Te buscaré, aunque me cueste la vida. Te buscaré, no quiero vivir sufriendo, vagando por el mundo, llorándote. Y bailando la cumbia, en todo el mundo, el viejo Marqués y Maris Rodríguez. ¡Cumbia! 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 Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pero qué bonito, qué bonito ¡Qué sabor! Mentira que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada Mentira que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada Sé que solo soy un capricho Que quiere verme de ti enamorado Sabes que me gustas mucho Por eso dices que me quieres nada Sabes que me gustas mucho Por eso dices que me quieres nada Aunque me digas muchas veces Que me quieres, que me abraces Y me beses, sé muy bien que no es verdad Aunque me digas que he soñado muchas noches Que me abraces y me beses Sé muy bien que no es verdad Mentira que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada Mentira que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada Sé que solo soy un capricho Que quiere verme de ti enamorado Sabes que me gustas mucho Por eso dices que me quieres nada Sabes que me gustas mucho Por eso dices que me quieres nada Aunque me digas muchas veces Que me quieres, que me abraces Y me beses, sé muy bien que no es verdad Aunque me digas que he soñado muchas noches Que me abraces y me beses, sé muy bien que no es verdad Nos quedamos solos Todos se marcharon Y en mi cuarto había apenas luz en un rincón Te besé en la cara Te besé en los labios Tú sentiste miedo y me miraste Decídete No lo dudes más Decídete Que no puedo resistir sin tenerte Maldita mi suerte Decídete Simplemente amor, decídete Y volvemos de ese mundo 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 Los dos en la mano Decídete No lo dudes más Decídete Que no puedo resistir sin tenerte Maldita mi suerte Maldita mi suerte Decídete Simplemente amor, decídete Y volvemos hacia mundos lejanos Los dos en la mano Quiero Tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo y te quiero En tus manos yo siento el calor de ti Y en la vida misma quiero Cuando te amo yo sé que te quiero Soy un fuego que llega hasta el cielo Y te cubro y ya siento Y ya somos dos Dos enamorados Cumbia se vienta ¡Ja, ja, ja! ¡Con los dedes! Ese muchacho que tranza Que agarra lo que le das Te enoje, sanicio, garrafa Y solo un pase te da Que zarpado está, que zarpado está Está zarpado de solo Que quiere buquear Con los tibios locos ¿Cuánto quieren los genes? ¿Por cuánto les alcanza? Oh, dame una esperanza Dame cinco Que me alcanza Oh, dame una esperanza Con los tibios No se alcanza Oh, dame una esperanza Dame cinco De balanza Dame aire, dame aire Que estamos en vivo y en directo Transmitiendo para todo el país Ahí está mi amigo ¿Sabés que estás viendo en vivo y en directo El Facebook del Mencho? ¡Virus con violón! ¡Virus con violón! La tengo mirada Lela, no te miento ¿Virus? ¿Cómo estás, Virgo? Ahí está Virus con violón Bueno Aguantame, Mencho Que le voy a mandar saludos Para tus amigas Que me dijiste Gabriela Apodada La Piru La Pitu La Pitu Me dijiste La Pitu Bueno Apodada La Pitu Acá te manda saludito Yanny BJ Y Para Karen Romero Para Karen Y para Karen Romero Hay un saludito bien grande Acá me estarán buscando por Facebook Como Yanny BJ Cualquier cosa Escuchá Dice Hola Kappa Escuchá Hola Kappa Te pusieron Y el Menchito Virgo Comerón Saludo Y siempre apoyando La movida tropical Por supuesto Próximo martes Si Dios quiere Arreglamos con Virgo Comerón La quiero tener a Joana Y a Virgo Comerón Acá Haciendo un reportaje Inclusivo El Mencho Confirmame Si pueden venir Saludos Siempre apoyando La movida tropical Virgo Comerón Espero que vengan Che En Siria de la Sonora Máster también Que vengan Che Perdí todos los contactos De la movida tropical Es porque hace rato Que no hacía radio Volví 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 Volvió el Mencho Y volví con todo Y volví con una Top Secret Especial Yanina BJ De Una nena De Ingeniero Pablo Nogué Zona Norte Muy bien Zona Norte La tiene con Zona Norte Para mí es Zona Norte Porque nos criaron a la antigua Para mí es Zona Norte Cada quien con su religión Yo no me opongo nada El que Mejor no hablo Esta piba está animada Un poco No importa No es de bola Es así Bueno Dice Ponete Ponete en la cámara Ponete en la cámara Menchito Dice No sé que quiere ir Tirá un besito A los chicos Ahí Que están Ahí está De un besito De parte De mi amiga Dice Viviana Jiménez Está viendo también Viviana Un beso Un saludo Arreglamos Sí Ahí Arreglamos Amigo Virgo Comerón Va arreglar conmigo Ahí en el corte Virgo Comerón Johanna ¿La conocés? Poneme un tema Poneme un tema De Virgo Comerón Virgo Comerón Virgo Comerón Bueno Ahí saludo para Pablo Ávila Que nos está escuchando Y nos está mandando Mensajitos también Y nos está viendo Por a través de Facebook Muy bien Y mi amigo Chino Holandero Ahí está Uh Escuchó que timazo Este es Virgo Comerón ¿Este es? ¿Qué sería de nosotros Sin el amor? ¿Qué sería de nosotros Sin el amor? Ahí falta la risa De Jorjito ahí Dice Seba B.J. Mandá saludo A mi hija Sofi Que está acá conmigo Saludito corazón Virgo Comerón Mi amigo Felicitaciones Grande paz Espero tenerte El martes que viene Acá la FM 100.9 En Villa Lynch Arreglamos con todo Y Virgo Comerón Dale No te creas tan importante Para vos Dale Ya me contaron Que estás hablando Lo mal de mí Mal de mí Que te burlas Porque según ya lo notaste Que te ruego Vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas No te confundas Yo no camino para atrás Como cangrejo Ya te conozco Y sé que no vales Ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas Con alcohol Y ni borracha Volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti Estoy mejor No andes diciendo Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ahí te encargo Por favor Desde Ingeniero Más with 83 Viro Te confundas Yo no camino Para atrás Como cangrejo Ya te conozco Y sé que no vales Ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas Con alcohol Y ni borracha Volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti Estoy mejor No andes diciendo Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ahí te encargo Por favor Alto tema Viru Comerón Joana La verdad Vamos a arreglar Con Viru Comerón Esta semana Para que puedan venir Al programa Que dice Menchitos Mandame un saludo Somos los P De Taller WK Ahí están los chicos A todos ritmos Te mando mensajes Y arreglamos Me dijo Viru Bueno Maxi Noñi Está viendo en vivo Y Marcelo Cardoso Hincha y chaca Número de Villa Maespu Este como hablo rápido Por eso dale ¿Qué tenemos? Dice Seba Gracias corazón Mi bebé se puso muy feliz Al escucharte Que la nombraste No de nada Para eso estamos Dice Se zarpan Chucky Te mando el saludo Y ya está Brian también Un saludito bien grande Que nos están mirando Cristian Escobar Y Alejandro Rosales Ahí que nos está viendo Dice Escuchá esta Escuchá esta Escuchá esta Marcelo Cardoso Hincha y chaca Dice ¿Cómo estás Menchito? ¿Me pasás un tema Del viejo Marqués? Ahí está tomando No también El operador Mi amigo Paulito Hincha de río Como yo Dice Menchito Me pasás un tema Del viejo Marqués Aguante chaca Y que se pudra El queso Es la frase Del Mencho Que se pudra El queso Se la robé ¿A qué se la robé Que se pudra El queso? ¿A qué se la robé? Que se pudra El queso A Maxi Boludo A Maxi Dice Ángel Buenísima La radio Yanni La mejor Y la mano Que lo tenemos Que lo tenemos Que tenemos Que ir cortando La radio No 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 Viste como pasan Volando Tres horas No hay nada Para mí Tres horas No hay nada Necesito cinco Cinco horas Cinco horas Con el Mencho ¿Qué? ¿Se puede hacer Tras noche? ¿Se puede hacer Un tras noche? Día de semana Tras noche ¿Sí? ¿Después lo hablamos? Tras noche Con el Mencho ¿Vos qué te gusta Transmitir Hasta las cuatro De la mañana Transmitiendo en vivo? La Yanni BJ Y encima Que le hago El aguante Porque él es remisero Trabaja de noche Se caga de risa Con lo que le digo Bueno Y de Ahí yo no me cuido Mi vocabulario Obviamente Avisate ¿Sabes lo que es fuerte? Es fuerte esta piba Escuchame Bueno Hacemos una tras noche Junto Y después te vas a dormir En casa conmigo ¿No? ¿Estás fuerte? Es una nena Bien lo dijo Pónemelo ahí Es una nena Es una nena Sí Ya tenés diez hijos Uno más ¿Qué te haces? Ah no Te recagué Mencho Porque Ay Dios Para vos Marcelo Cardoso El viejo Marqués Es la obra del Mencho Vos lo pedís Y vos lo tenés Que se pudra el queso No puedo dejar de eso Soñar Contigo Me muero de amor Desde que te vi Yo enloquecí Y muero por vos Me muero de amor Extraño tu risa Tu dulce caricia Que me enloqueció Como olvidar Aquellas noches de hoteles Donde mis manos Acariciaban tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos Nos amamos Hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En este cuarto de hotel Me muero de amor Desde que te vi Desde que te vi Yo enloquecí Y muero por vos Y muero por vos Me muero de amor Me extraño tu risa Tu dulce caricia Que me enloqueció Como olvidar Como olvidar Aquellas noches de hoteles Donde mis manos Acariciaban tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos Hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En este cuarto de hotel Como olvidar Aquellas noches de hoteles Donde mis manos Acariciaban tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos Hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver ¿A dónde? En este cuarto de hotel Dicen los chicos de doble... Escuchad, no Doble car, Argentina Pintura Fuego Que se pudre el queso Que, que, que Paloma Sánchez Está viendo en vivo Feliz cumpleaños Paloma Sánchez Hicha del rojo Independiente Dice la gente De doble car, Argentina Pintura Fuego Dice cocodrilo Que se duerme Que, que, que Cartera, cartera Es cartera Che, Noelia Prado Está viendo en vivo Un saludito para Noelia Prado Eh, los chicos De doble car, Argentina Pintura Fuego Se están riendo los chicos Lorena Encina Un saludito para Diguito Diguito para Agus Para Nanu Rodríguez Escuchad este tema Dale más volumen Dale, sube el volumen Ahí, Lucas Pereira Saludito grande Kuki de Granbur O de Fonabi No sé, me parece que es Fonabi La Kuki Saludito grande Ese tío que me pone Morocha Me caso mañana ¿Vos le crees? Mencho, ¿vos le crees? Dios mío Dios mío Dale, son varios Son varios que están sacando turno en el registro civil para casarse Eh, están todos Vienen una pollera y se enamoran todos Dios mío Mejor voy a esperar el trasnoche para contestarte todas esas respuestas Dale, vamos Esta noche Ah no, pero hoy no trabajo Hoy tengo franco Hoy no trabajas Hoy tengo franco Hoy, ¿sabes cómo voy a dormir? Como lo dio Mañana voy a estar temprano en la agencia Eh, más o menos Y más o menos Y más o menos Sí, tengo un montón de mensajes de WhatsApp Voy a tener que cortar el Facebook porque no me mandan el mensaje en el otro teléfono Me mandan el que estoy transmitiendo en vivo Acá está, los muchachos de WK ¿Qué dice acá? Atender teléfono, pibe Y señora Menchito Aguante el programa Mandale saludos a los pibes de WK Y se... Pasanos el tema 17 años de Los Ángeles Azules Abrazo, amigazo Gracias a la gente de WK La fábrica Fuego Que están a todo ritmo Qué linda que sos, mi amor Me caso Escuchá Escuchá lo que me dice mi hermana ¿Qué onda? Cabeza de peine Con emoticones riéndose Eh, bueno, un saludo ahí para mi hermana que nos está escuchando Porque también tiene la aplicación El marido que quiso el tema ahí de... Que le pasamos de... ¿Qué tema? El temita del Congo Loco Ah, el Congo Loco El viejo marqués Eh, escuchá ¿Cómo puede ser? ¿El marido me escucha y ella no? Escuchá Esto es muy fuerte Escuchá Bajá un poquito Escuchá Escuchá Los Ángeles Azules 17 años Para los muchachos De WK Argentina Pintura Fuego El oro en el melcho Vos lo pedís Y vos lo tenés, dale Amigos, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Tomo la mano Y siente algo extraño Me abrazo, me abraza Empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor 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 Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Me plomo la mano Y siente algo extraño Me abrazo, me abraza Empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor 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 Fui a un amigo Fui a un amigo y le pregunté Que pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir Y me lastimó Le dije que no volvería a querer Que cerraría mi corazón Él se sonrió Él se sonrió Y me contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos piensas Con lo que menos piensas Tropezarás Pero para el amor Tú ya verás La esperanza no tarda en llegar Le confesa que era niña yo Leía cuentos de amor Y al querer vivirlos mucho Me defraudó Sentí miedo por lo que contó Acerca del amor Pero él me abrazó Pero él me abrazó Y de nuevo contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga qué persona será La que te acompaña hasta el final Con ella podrás formar un gran hogar Hijos y nietos con los años vendrán Y el amor que dentro tu bolso se va No lo borra ni una tumba Llorarás más de diez veces por amor Tengo más saludos, más mensajes Jorjito Tengo un saludo acá Ahora lo vas a escuchar Ahora Sí Ahora lo vas a escuchar Ahora lo vas a escuchar Los saludos que tengo A ver lo que me dicen los chicos Dice Menchito Mandarle un saludo a mi hermana Flor Mencho Que vuelva Johnny DJ Johnny Le falta algo a la radio Sí ¿Qué le hace falta a la radio? No, está todo Le falta un poquito de luz No, está todo bien Mentira Che, dice Saludo para Si no Mandame un saludo Si no cobras Mandarle un saludo a mi papá Que debe estar escuchando En la agencia En el hospital Manuel Verano Y a mi tío Claudio Y a todos los que me conocen Igual Sos un genio Y sabés que te van Con Menchito Anchi Rodríguez De Loma Hermosa Se está escuchando Vos Ahora Te digo los saluditos Para Peti de la Colarita Colarita Dice Arranca o no arranca Arrancó con Johnny Ya estás escuchando La Nano Saludito Ahí Nano José Gonzalo Un saludo Bien grande Ezequiel ahí Que me está llenando De mensajes Me dice Que no me voy a casar Con vos Preguntame si Jodemos Le faltó Epa Epa Ya estoy Escuchando la radio Loro Mandarle saludos A mi hijo Valentino Que está esperando El saludo Del mencho Un saludito Un saludito Para Valentino El hijo Del indio El indio Del hospital Manuel Vengano El telefonista Que están a full Los chicos Hay un saludito Para Ezequiel Alberrado Que nos está mirando Para mi tía Carmen También Rodríguez Que nos está escuchando Que ayer se empiezo A instalar La aplicación La aplicación Dale mencho El gordo Carlos Un saludito Para la gente Ahí en especial Y al final No te olvides De mandar un saludo Al Estefano El telefonista Del hospital Belgrano Ahí está Full Estefano Kiumi Kiumi Atenté el teléfono Pibes Kiumi Atenté el teléfono Kiumi Dale No seas así Dale Please Te faltó please Te la come Te la come Bien 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 comida vos No En serio Che Tengo un mensajito Dice Toma para vos papá Escuchá Bájame Bájame la música A ver A ver lo que dicen A ver lo que dicen En un rato Sale otro saludito Ahí va Mi amigo Huguito Luna Escuchá Hola que tal amigo Te habla Viru De la agrupación Viru Gumbieron Quiero decirte Todo lo mejor Mencho Gracias por estar siempre Gracias por apoyar Esta movida La verdad Que hacía falta Tu programa Y bueno Desearte todo lo mejor Para la hora del Mencho Así que desde ya Miles de bendiciones Esto es Viru Gumbieron Y que siga la cumbia Eso Viru Gumbieron Posiblemente el martes Que viene Lo tengamos a Joana Y a Viru Gumbieron Un reportaje inclusivo Con la hora del Mencho Lo vamos a tener La sonora master Viene la sonora Dinamita Si viene Masi Yel El pilata Si viene todo Terrible programón Entonces vamos a tener El martes que viene Y de acá Le estoy mandando Saludos a mi tía Carmen Que me dice Mandame un saludo Amiga No soy tu amiga Yo soy tu sobrina Corazón Y ahí dice Ignacio Besos para Rocío Bueno Rocío Hay unos besitos De acá De Yanny BJ Y Mandale saludos Corazón A quien le mando saludos A Rocío Un besito para Rocío Que está escuchando A la hora del Mencho Por FM Líder 100.9 De Estudial Acá Transmitiendo para todo el país Acá en la calle España Aquí en Arrouco En Villarín Partido San Martín Hermoso Este Un saludo para mi primo Luca Que no se pudo Descargar la aplicación Pero nos está mirando Desde Facebook Acá estamos transmitiendo En vivo Y saludito para Todos aquellos Que me están mandando mensajes Porque me llegan Medio tarde Chicos Así que Tito BJ Un saludo bien grande Que nos está mirando Muy bien Muy bien Y con todo Y a todos Obviamente ATR Siempre la yaña Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Y que más Dígalo 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 Que más Te mandamos De un saludo Mi hermana Me pone Estoy escuchando Boliviana Ah no Boliviana era la del medio Perdón Perdón Bueno ahí Que me está escuchando Mi hermana Pedí tu tema Que te lo voy a pasar Acá que estamos Casi en los últimos Minutos Últimos Minutos ya para terminar La radio No quedan 10 minutos El programa Para mandar saludos Y algunos Te invita Y nos vamos a ver El próximo martes Si Dios quiere Con todo y a todos Ritmo Dale Hay un saludito Hay un saludito Para Tamara El merman De Garín Ahí Para todos los chicos De Garín Que nos están escuchando Un saludito Bien grande Bien ahí Bien ahí De todos lados Hoy Hoy de todos lados Nos están escuchando Nos están mirando Hoy estamos en vivo Estamos transmitiendo Para otro país Vamos a hacer el último video Vamos a hacer el último Último 10 minutos Del programa En la hora de Mencho Temporada 2017 Acá por FM Líder 100.9 de Turial Ahí Con Yami Estás a full Sí Hay un saludo Para mi papá Pelusa Se apoga Pelusa Pero se llama Mario Un saludo bien grande Más conocido como El mandamán del olivo Mirá Pelusa Ahí para todos Saluditos Del corralón Los cinco pibes Del olivo ¿Quién sos chabón? ¿Qué te pasa? ¿Quién te conoce? ¿A quién te conviste? Tomate el olivo Es una broma Es una broma Marcelo Cardoso Está viendo en vivo Los últimos 10 minutos Del programa La hora del Mencho Por FM Líder Pará que dice Que no nos escuchó Ahí Garín Un saludito Para todos Garín Acá estamos en el aire Mayormente El Merman Es medio Cortito de menta Así que Merman Grandota Y un saludo bien grande Al S También que vive Ahí en Garín Y bueno Nos estaremos viendo Muchachos Para el viernes Para mi cumpleaños A festejar mi cumpleaños Mencho El viernes Bien ahí Escuchá Muy bien Feliz cumpleaños Si no te veo Si no te veo Tendré la luz Bueno No, no, no Si no me ves No, un regalo Me tenés que dar Bueno, te veo Te veo un regalo Escuchá Uh, que está ese tema Pará Tengo un audio acá De Papucho Que no lo escuchó Dice A ver cómo dice Papucho Mencho Un saludito Para Pedro Mencho ¿Qué pasa Un saludo para Brenda? ¿Qué hace Brenda? Brenda Un besito De parte de Mencho Saludos para Raúl Che Arce Noguera El paraguayo El censo Allá en la de Paraguay Que lo tenemos ahí En la agencia Del hospital Manuel Belgrano Y un saludo para Sonny Duke Sonny Duke Mi amigo Ahí está viendo en vivo En vivo en directo Para todo el país Está viniendo Bueno Bueno Ahí un saludito Para Nabela De San Miguel Para mi amiga Estefanía De Pablo Noguera Que tiene sus dos nenes Dice que le manda Un saludo A Iania Un saludito Bien grande Ahí Para su marido Que es carnicero Oh bueno Con los dos sentidos Sí Ahí saludito Para Rubén Para Nicolás Para ese Del Alvear Un saludito Bien grande Ese Vayamos por parte ¿Sabés quién lo dijo? Vayámonos por parte ¿Sabés quién lo dijo? Jack El destripador Jajaja Caso de boludo Vos sabés Vos sabés Este es para Jorjito Que le gusta Los chistes El mencho Vos sabés Por qué la caja Van al gimnasio Porque quiere hacer Una caja fuerte Quiere hacer una caja fuerte Por eso van al gimnasio La caja Bueno Escuchate esta Para el amigo Merma Ahí Vos sabés por qué Los magos Por qué los magos A ver A ver Bajame la música A ver Y un tío va a dedicar algo Escucha Merma Y un tío va a dedicar algo Así como te dedica Todo La salida Se me caga la risa Porque Merma Es como corto de mente Viste Entonces Vos le mandás un saludo Y como que le llega tarde Al Merma O sea Es el más Chico más especial Que tenemos en el grupo Le llega Le llega tarde El agua al tanque No El Merma El hermano Es más centrado Pero el Merma Como que tiene Unos par de caramelos Fuera del frasco Che Cómo nos van a extrañar La gente Faltan 8 minutos De programa Y ya nos estamos yendo Dios mío Qué lindo programa La verdad Me divertí La pasé bien genial Tomando unos mates La verdad Estoy contento Y estoy feliz ¿Estás contento? ¿Escuchaste? Estoy contento Y estoy feliz Estás contento Y estás feliz Porque estás conduciendo La radio Con la Yanny BJ Por eso Estás contento Y estás feliz La verdad Que fue un programón La verdad Que mucha gente Está mirando Del otro lado Chino Landero Marcelo Cardoso Sonny Duda Alce Noguera El Panamá Sosio Ayala Están todos a full Los de la remisería Están contentos Y felices La verdad Eh Los chicos De los pibes De Colombraro ¿Viste? ¿Se acuerdan De la fábrica Colombraro De Tapper Y eso? Ahí de Villa Maipú Aquí se van cargados ¿Qué? Jojito ¡Ting! Ahí Los chicos de Colombraro ¡Ting! Ahí le vamos a cobrar Ahora Eh Dice Mencho un saludo Para los pibes De Colombraro Y pasa algo De la Sonora del Norte Ey La Sonora del Norte Es uno de los Conjustos De último Ahora De hace poquito Que la están rompiendo La Sonora del Norte ¿La escuchaste? Si, si, si ¿Cómo no la voy a escuchar? ¿Canta colombiano? Seguro ¿Ya? 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 ¿No? ¿Ya? All the night All the night All the night Si me miras yo me muero, y si no me muero igual Hace tanto que les paro, que me muero despacio No me digan que estoy loco, no me quieran convencer Todo me parece moco si pienso en esa mujer Que me rompa el corazón, que no me deja comer Que me vuelan la cabeza cuando no le puedo ver Que me rompa el corazón, que no lo deja comer Que me vuelan la cabeza cuando no le puedo ver Muchacho, esta noche me emborracho bien Bien borracho, bien borracho Olvidarme de su amor Muchacho, esta noche me emborracho bien Bien borracho, bien borracho Olvidarme de su amor Otra vida necesito, pa' dejar nada caer Voy a quedarme solito para verla caer Al costado del camino, sin ni siquiera molestar Ojalá que mi destino sea volver a encontrar Que me rompa el corazón, que no me deja comer Que me vuelan la cabeza cuando no le puedo ver Que me rompa el corazón, que no lo deja comer Y me vuelan la cabeza cuando no le puedo ver Muchacho, esta noche me emborracho bien Bien borracho, bien borracho Olvidarme de su amor Grande, vos lo pedís y vos lo tenés en la hora del mecho La sonora del norte para los muchachos de colombrano Y ya estamos cerrando ¿Sabes con qué vamos a cerrar? Con un temita de Santa Marta Para mi hermana Julieta, que lo está pidiendo Que estuvo todo el día escuchando la radio Y se le ocurre ahora, último minuto Pedir el temita de Santa Marta Bueno, gracias a todos A todo el mundo Que estuvo conectado a la hora del mecho Vía Facebook, Whatsapp También de Yanina B.J Ahí mandaron un montón de saluditos Y bueno, dijeron que muchos éxitos Así que esperemos tener muchos éxitos Saludito bien grande para Gabriela Apodada la Pitu Gabriela, un besito bien grande acá de Yanina B.J Y otro saludito para Karen Romero Karen, mi amor, corazón Un besito bien grande y muchos éxitos Ahí para la Pitu También un besito bien grande Muchos éxitos, corazón Eso, con la Yanina B.J ¿Eh? ¿Qué le iba a creer? Que la Yanina B.J Te iba a estar la radio, por favor ¿Y con quién? Y con el mencho Preguntame si jodemos Bueno, che Nos vamos despidiendo Ya estamos cerrando el programa Ya estamos cerrando el programa Así que Nos vamos a ir con el de fondo Con Santa Marta Así que mandarle un saludo a todos Porque ya estamos cortando Bueno, entonces le mando un saludo bien grande Para mi primo Ahí está, ahí está Ahí está Gabriela Ahí está Gabriela Ahí está Gabriela Pereira La Pitu Está mirando Mandarle un saludo Bueno, ahí te mando otro saludo Gabriela La Pitu Un besito bien grande Un besito bien grande Gabriela Para vos y para toda tu familia Que no debe estar escuchando Desde tu casa Desde tu teléfono No debe estar mirando en Facebook Un saludito bien grande Acá la compañera del Mencho Yanni B.J. Me podés encontrar como Yanina B.J. Por Facebook Cualquier cosa Siempre estoy transmitiendo en vivo Ahí con el Mencho Siempre cagándonos de risa Un rato Bueno, listo ¿Ya está? ¿Ya estamos? Ya estamos cerrando el programa Con Santa Marta Chicos Dios lo bendiga a todos Lo vemos el próximo martes A partir de las 17 horas Un beso a todos Gracias Che Y Dios lo bendiga A todos Que Dios lo bendiga a todos Chao, chao, chao Chao, chao Chao Pues le pregunté a la luna Me dio la espalda Intentó ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Va y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mi sueño Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo